Sí, yo avisé, yo avisé. Tu paraíba debo de broma. Coge de broma chingada no me parece. Acepta, 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 acepta... Voy, voy... un segundo, un segundo. Acepta, 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 acepta. Vem, chá. Acepta, 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 like and like and like, venga, va, 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 coge, 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 coge... Ay, mi amor. Tiro vacaciones, loco. Ah, es terrible Voy a cambiar un momentito a ajustas ahora Hola, Water Ya no te puedo matar, mierda Terrible, hablo pensado antes de invitarme a la organización Ah, que te expulso Escuchale Terrible No serás tu lado Dito Sí ¿Vas a venir o qué? Estoy comiendo Y ya tengo que trabajar ¿Ya te llegas? ¿Eh? ¿Ya te llegas? ¿A dónde? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Madre mía, empezamos fuertes Empezamos, dice Ah, o sea que está saliendo en el directo esto Sí Sí Ah, terrible, Uma Terrible, terrible Que se ve la contraseña Eh, ¿verdad? Sigo teniendo las rachas ¿Vale? 27 rachas Es like and tanky Water, water, water ¿Qué es? Water, camión Eh, te toca de fumeta Sí Ay, bueno, pues nada Bueno Ay, no puedo ponerme en primera persona Ahora ¿Qué es Jesucristo? ¿No está Jesucristo? No ¿No? Bueno, pues nada Yo estoy de chill ¿Cuánto toca? ¿Qué es Jesucristo? Vaya por su carril ¿Qué es Jesucristo? Y te cuidaste a mi perro Terrible ¿Qué es Jesucristo? El tanquecito ¿Qué es Jesucristo? El plan lo hizo boom No sé ni en la frontera Pero bueno, eh Me dajo de bolloni Creo que la moto esa hizo Se hizo mil pedacitos Eso acabó Sí ¡Holi! ¡Hendo! Ahora la música no sigue nada Aquí no juego Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ahora me llevo esta moto Ay, lo he visto Se ha visto todo Por favor, a licencia. Mi cortecito. Por favor. Hola. Aquí tienes tu moto, mi corte. Ay, señor. Gracias por la moto. Tira un misil ahí. Me voy a llevar una esquina. Hombre, no, Laika, no. Es que venían unos enemigos por detrás. Y Laika justo hace el quiebre. Y se ha comido todo el misil con la cara. Creo que el enemigo se vio totalmente. Como el que tiene el misil. Él se ha cruzado. Y es como si le hubiera dado una cabecilla a la pelota. Para salvar al misil, ¿no? Dale. Le dio de cabecita. Ay. Fiebre. La mano. No. Tú te has cruzado con mi misil. La ha matado. Me pongo triste. No te pongas triste. Dale. Me pongo como te dijo el otro día. Todo hubo en una esquina. Casi me cargó el camión, tío. Sí, los he visto. Y tu moto también, ¿no? Veo que está echando humo otra vez. Un poquito. Está caliente. Está hot. Está bien. Qué horrible. A ver qué pasa. Tú, no te choques. ¿No te ha conocido? Me despidí de esto y no sabía cuál camino era. ¿Ha probado no chocarte? Sí, también. Probando sin chocarme ahí, solo arrollé ahí a tres personas y poco más. ¿Ha probado no arrollar personas? Es que es divertido, la Ichan. Ok. Ok. Juhuu. Mi moto está haciendo piu piu. ¿Qué será? Hot. Está hot la moto. Pero da igual que estaba el mini ardiendo. Estamos aquí al lado. No sé, igual como esta mañana que me dice el Sina. Métele un balazo a eso, digo. ¿Por qué? Te ha insultado. Ok. Dicho y ocho. Le metí un one shot a un pavo. Que ni me bajé la moto. Está bueno. Ah, no, me ha decidido tanto más. Sí, listo. Entregado. Vale. ¿Qué pedimos? Las motos, ¿no? Sí, las motos voladoras. Ya no puedo saber. Dejo que esperarme aquí algún minuto. ¿Cinco? Sí. Vaya. Estás muy buena. No tengo un nocturno. Ok, ok. Hecho aquí. Hecho aquí. Hecho aquí. Estás ahí con el coche ahí, en dirección contraria, ahí va. No, 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 no Oye, Water, hace tiempo que no te veo el careto, ¿te has peinado o no? No sé, ni me he fijado cómo estoy peinado A ver Me he quedado como hasta el pelo, sin más Ahí Desperucao Sí, desperucao ¿Has movido el armario, tío? No, por ¿Qué armario? ¿Este de acá? Debajo del final de tu cama no había un armario ahí ¿Cómo que al final de mi cama? O sea, ¿qué es la creación de tu armario ahí? ¿Este de acá? Sí, tu cama no era empotrada Siempre estuvo así, o sea, no he hecho ninguna modificación ni nada, está igual que siempre ¡Ah, coño! Ya lo veo Es que... Creo que ha cambiado el ángulo de la cámara Ah, a ver Si el ángulo de la cámara lo cambié desde que me traje en un ordenador nuevo otra vez No, no, pero otro cambio más Hace tiempo que no te veo ¡Qué horrible! Está como más girada No sé, más o menos el mismo ángulo que siempre aquí Ahora es otro Y ahora que no sé que esperar Las letras ahí no se han aprendido, terrible Ah, espérate ¿Girate la cabeza? Hola, como que le ha crecido el pelo, ¿no? Realmente Ya nos caigo Mira, ha hecho discoteca Claro Ahora sí que sí Ya no les caigo No Enhorabuena Espera, espera ¿Cómo? Sácate 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 los cascos Y Peña te ha tirado el pelo para atrás ¿Para que la tire para atrás? Sí, porque te estás haciendo el agujero ahí Y se te va a hacer alopecia ahí Dale O sea, espera Ahí ¿Ahí? Ah, sí La mierda de vaca ahí Espérate, te mando a la luna En paquete Tendría que echar un poco comida o algo, creo Lo mejor que no nos escucha Te estoy oyendo No, mentira Sí, sí, se te oye Cuando voy al baño y dejo la habitación ahí, se te oye Incluso desde la cocina a veces Es lo que pasa por vivir en Asturias Una casa muy pequeña Te jodes ¿Cómo? Oye, que luego el directo este lo voy a resubir, ¿eh? En YouTube y demás Así que podré ver esto perfectamente Qué es lo que has dicho No sé, Rick Ya tengo el contenido de YouTube ahí al día, así que Te dejaré hacer vídeo para resubir Durante unas horas Ya Después pasarán días, después meses Y volverá lo mismo No, lo dudo Lo único que tengo pendiente es esto Lo de Venga, vamos Venga, vamos Copipa y también Copipa y también Copipa y complementar Los helicópteros ¡Hopisteros, no! Sí, qué divertido ¿Dónde está en China? Qué va conmando Ya me gusta Digno de estar durmiendo o haciendo cosas noche Está en la calle Está allá calla Callejeando. Callejero. He abandonado el callejero. Igual que Druffin. Druffin también va a comandos. Sabe llevar helicóptero. Porque esta es la calle que yo llevo. No, no se que habla. A ver si como digo. Puedo modificar esto y los sonidos y demás. Para ver cosas nuevas y poner lo de Pedro que está un poco medio tiempo hoy. Tú también vas a ponerte el Pedro. Pero cual Pedro te vas a poner. El remix que me mandaste el Marshall. El Pedro normal y corriente. Porque nadie se pone los gatitos. ¿Qué gatitos? Hay uno de gatitos. Tengo uno que no hay valio. Pero uno muy mono. De todos los de ronroneo. Ah, el de ronroneo. No, no, no. El de Pedro, Pedro, Pedro. Pero con gatitos. No con el mapache. Bueno, también es una opción. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Si. Si que dijo ya Richard de poner lo de Pedro. Bueno, a ver. ¿Quién ha sido el Golfo? No sé, yo si no juego. Yo lo he puesto. Lo tenemos en Discord, eso? Si. Si. Ah, si. Como ayer. Estaba Richard todo el rato. Ponlo, ponlo, ponlo. Y lo que acabo de decir. Estuve un rato ahí. Recorriendo unas cuantas veces. En estado de Game Wars. Espérate. ¿Estos helicópteros son míos o vuestros? Como que si nuestros o tuyos. Tú los has, eh, tú has puesto la misión. Ah, ¿es de mis ventas? ¿Cómo? Se da cuenta de que ella puso la misión. Ay, señor. Apoteósico. Bueno, pues vamos a volar. Vamos a ver. Uy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Vamos por allá. Pues como digo, no sé. Mientras mirar esto ahí lo del meme de Pedro, Pedro, Pedro. A ver si hay alguno de gatitos muy chulo. Porque verlos yo los he visto unos cuantos. Por tistos te pasé uno. ¿Así? ¿Así? Sí. ¿Tendría que revisarlo entonces ahí? Sí, entre todas las spameadas que hago, sí. Bueno, bueno, mucho la verdad, creo. No. Ni un poquito. Creo que son dos o tres. Hay publicaciones poco más. Tito. Tito. Hey. Así es. Ah. Ya acá. Oye. ¿Cuánto va a volver usted a los directos? Eh. Ah. A partir del 10 de mayo tengo vacaciones. Alguno de esos dos días voy a intentar streamear. Oye. Nice. A ver si es verdad. Alguno de esos días tengo que streamear. Porque ya me vi streameando acá. Estoy solo, no me molesta nadie. Salvo el gato de mierda. Pero. Muérdelo. Cometelo. Sí. Cuando no tengo más plata me lo voy a poner en el horno. Ok. ¿Por qué está dentro de poder poner gatito? Que no me encuentre hambriento el gatito. Me tenía que tocar el helicóptero más jodido. Me he partido dos puntos. Uno por aquí. Uno en cuenca. Uno. Pon, pon, mirón. Ahí. Ya ves. Sube y baja. Sube y baja. A las montañitas. Por lo menos no me ha tocado. ¿Sabes ese que está en medio de los edificios? Oye. Ese es el que me ha tocado a mí. Ya. Pero tú. Tú haces virguería con los helicópteros. Lycan. Eso no. Y con los edificios. Qué divertido. Ya, ya. Y terminé. Mi, 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 mi. No. Ya se lo informó. Ya. Pues vete para acá. Que me quedamos. A mí solo me queda este, creo. Sí. El helicóptero de la izquierda o derecha. Estoy en la... Arriba. Arriba. Sube, 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 sube. Eh, de mi. Yo soy el que está aquí en puerto a punto de terminar. Yo soy el helicóptero borracho. Ok. Eh, mira, aquí en puerto está el de la risa tonta aquí. Tengo una gana de matar al pedofilo ese. Sí. Es que no nos deja matarlo. Está como inmunizado. Te veo en el helicóptero a ver por dónde puedo bajar. Espérate. Eh, no he visto esa palmera. La barrica. No me he librado de ella, por poco. ¿Pero era de coco o de chocolate? Ay. Ahora tiene una palmera de chocolate. Que también. Ya. Y ayer estando ahí trabajando a finca y... Joder, me dio ganas de una palmera de chocolate. Fue en plan... Tiene una palmera de chocolate ahora. Terrible. Sí. A ver, no había desayunado mucho, la verdad. Laika, ¿me sigues? Sí, estoy detrás. Estamos dos detrás. Ala, aterrizadito. Tú, dame tu coche. Eh, te pareces a Virginia. ¿Tú eres de Sons of the Forest? Joder, piri, piri. Ahí va. No. Pero, pero, Water. ¿Qué haces? La pones de pechito. Venga. Uno le da cabezazos a los misiles. Tú le das cabezazos a los coches. ¿Pero qué coño pasa? Me he metido a mí en mi chin. Es que soy como el típico ciervo ahí en la carretera. Que se queda mirando las luces de un coche ahí. Como los conejitos, ¿no? Sí. Oye. Vale. Venga. ¿Qué voy haciendo eso? No. Qué bueno. Ah, tranquila, tranquila. No. No hay, pasa ahí. Espero. Vale. 민 ezehentos. Sal del puerto para pedir las motos. Ok. Vamos a quitar el aeropuerto. No, 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 no. Espera. A lo mejor lo dejan ahí en otro lado muy lejano, así que sí. ¡Para, para, para! ¡Chao! ¿Lo dejan por aquí? Sí. Bueno. Esa me la pido por aquí, ¿ya? Un like en chalvaje, en un buza. Dando vueltas ahí. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Vale, me dejan ahí abajo. ¡Hasta luego! Mucha suerte. ¡Come! Bueno, mirar. ¿Cómo se llama eso de los videojuegos? Recreativa. ¡Eso! Tenemos un posible miembro nuevo del escuadrón. de Avalon. ¿Se llama Nico? ¿Vale? ¿Vale? Nico. ¿Vale? Nico. ¿Vale? Nico. Eh... 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 No. Es de Kill Wars. ¿Ya has dormido? ¿Ya has dormido? Ja, 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 ja. A que jode, ¿eh? Digo, ¿no estás durmiendo? ¿Te despiertan? Te he levantado a la corca. A la luna. Sí, le he mordido la oreja. Chore. Chore. Maravillosa jugada. Ahora se debe quitar con mi bufanda, tía. Dale. Terrible. Te voy a molder, te voy a molder. No, no. Te voy a molder otra vez. Ay. Ay, ya, 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 ya. Ya. Ya, sueldo. Ahora aviones, chale. ¿Qué? No, que vente en el lago. Vale. Ya, 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 ya. La luna. Estoy de la luna así de arrepentido. Sí, sí, sí. Es que le cojo la orejita de cerdito que tiene. Dame el patito. Dame el patito. El patito no lo había roto? Sí, le queda ese medio patito porque le queda sin cabeza. Vale. Le sacó todo el relleno ya. Oye. Vale. Me lo he tenido y le puse al patito. Y no sé lo que existes. No, eso fue terrible. Le cosí la cabeza al patito pero se lo arrancó de nuevo. Ay. Dame. Me he afeitado. Rente. Si quieres que te tire el patito me lo das. Si no, ahí te jodes. Sí, hombre. El mando. Cógeme el mando de la luz y verás lo que te hago a ti. Uy, uy. 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 Como ayer me tocó trabajar tanto. Ay. Vale, aquí yo me cojo la blanquita esta azulita. Debo un horario que no es el tuyo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los hígros. Jua. Vale, esto es... Esta cosa acá. Me tengo que rodear toda la costa. También. Oye, si queréis cambio, ¿eh? Por favor. No es más difícil. Me ha tocado el lago de donde se estrella el avión aquel. ¿Por qué quieres hacer esto cambiar? Se había ido también a algún lugar. Bueno, en medio del mar creo que podré. Ah, terminar rápido y coger mi avión y ya está. Vale. No quiero ir. Yo creo que ya había estado. El mío creo que va a ser esto el que dura más, ¿eh? Porque tengo que rodearte una costa. Bueno, la hay con ahí dando vueltas. No, no sé. Uy. Se debe estar en tu directo. Es la misma ruta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedes pegar ahí? Sí. Esto me pasa por mirar una cosa. Sí, que te he visto un... Bueno, no sé qué hiciste ahí. Ah, sin duda, de repente te veo que te has girado. No sé ni cómo. Digamos que había cambiado un momento de pantalla y se me quedó como si estuviese pulsando un botón. Oye. Deja de cambiar pantallas cuando estás en misión. Encima es de se ponen a un lado y de noche, ¿eh? A las cinco de la mañana. Era a las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana, tú, 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 tú. Y una corona al matadero. ¿Todo bien, ¿qué? No. Dale. Estos de aviones no se pueden tirar para atrás. Y andaba mirando un momento... A la otra pantalla porque ando esperando a ver si dicen algo para lo de mañana. Eso cago en cago en un chorro. ¿Ha muerto el avión? Sí, es que no deja tirar para atrás estos aviones. Y el que hace una rama durante cinco minutos no me deja... A dentro de estos aviones. Vale, ¿cómo...? ¿Quieres que le haga like en esto? ¿Aterrizar aquí por el mar? Es lo que voy a hacer. ¿Qué es un anfibio a estos aviones? Sí. Daikan, ¿dónde tú estás? Donde en principio estoy... Creo que muy demasiado lejos. A dos kilómetros. ¿Te puedes pillar la moto y venir para acá? Voy. Me lo siento. Mientras que vienes, voy haciendo. No. Literalmente no se ve una mierda. O sea... No sé si estoy cerca de la costa, lejos... Madre mía. ¡Uhú! Veo el mar y te da gracias. Y... Aquí hay un barco de entrega. Vayanse de guantes. Te acaban de confirmar el fatal profe. ¡Olé! Nice. Encima en viernes. Nice. Gracias. Salud. Mucha resultados. Uy, la niebla Ahora sí me ha venido la niebla entera ¿No la vives antes? No Pero yo vengo desde que salimos Sí, sí, pero no Antes no la tenía Ahora mismo está amaneciendo Pero joder, esto parece ahora mismo Silent Hill ¿Sabes la película esa de terror La niebla, donde Es la niebla que trae a los caníbales Y a los zombies y mierdas de esas Y mata a la gente ¿La de Stephen King? No, no, se llama así, la niebla Sí, es de Stephen King, la niebla Ah, Stephen King, sí, no sé Sí, que no sé si es de verla Ahí creo que hay el King Apple Pero todavía no se la hemos visto Sí, es que me causó traumitas Porque la vi con mi mellizo Cuando estábamos Yo lo fui a buscar Cuando le salía de la estación de bomberos Y me dice Tengo que esperar una hora Estoy terminando de ver esa película ¿La ves conmigo? Digo Vale Y le dije Le digo Avisa a mamá que estoy contigo Pero así nos vamos juntos a casa Vale, vale Hubiera sido mejor que me hubiera pillado un taxi A ver, la niebla A ver, la verdad La verdad que lo ves ahí Da un poco de mal rollo Pero al final es un poco La verdad No, sí El final sí El final sí Pero lo que pasa es que Es en medio de la película Y más con el cabrón de mi mellizo Que andaba jode y que te jode Que dices Mira, justamente se está levantando la niebla ahora Y va a pasar lo mismo Y claro La estación de bomberos De Villeterra Está en medio del bosque Donde Hay putos árboles alrededor Y dices Hijo de puta Tenía que haberte matado en el útero ¿Sabes? De nuestra madre No Madre mía Unaditos, no mal señores Ya me voy de vacaciones otra vez Hablando de eso Me contó Un amigo que tengo acá Que él No sé si es joda o no No sé Pero él se comió a su mellizo ¿Cómo? ¿Qué? En el vientre Ah, bueno Puede ser No es que se la haya comido No es que se la haya comido Lo que pasa es que Hay veces Que cuando son gemelos Idénticos O mellizos O tal Digamos que el envión Se mete dentro del otro Una cosa así Una paridad de esas Vale Ok Ok ¿Y cómo saco de aquí? Water Estoy en tu Ah, y esa ¿En qué? Estoy en el agua Ah, bueno Habéis cambiado el Ah, os he hecho todos los entregas O no Sí Porque nunca Nunca encontré a la Iken He estado llegando con la moto Y me Digamos Que me he hecho que encontrar El único árbol que había Y me he tenido montaña abajo ¿Qué es eso? Vuela Boca arriba En cerca del suelo Es lo mejor Borar boca abajo Pero La Iken ¿Dónde coño estás, La Iken? Estoy llenando Pero está la niebla ¿De qué estás tuya? Guay Dale Pues sí que he durado Esos aviones no se pueden Eso se les pesa mucho el culo Sí Ya se lo todo Sí Te voy a pedir ahora Que pienso mi Más el mío Eso explica todo De que se haya caído tan rápido Aparcadita 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 Vale Ahora me llevo tu coche Mira, esto sí que es una bienvenida aquí a Los Santos, eh Una avioneta aquí aparcada a la autopista Sí, claro Bueno, aparcada está la mía La tuya está estrellada, cabrón Es lo mismo No, no es lo mismo Uno está en el pie y el otro está boca abajo No lo sé, tú tenías esto marcado ¿Yo? Sí, tienes puesto marcado tus instalaciones Ah, no, 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 ese es la... Uy La entrega Bueno, ¿por dónde estáis? Eh, por el calvo, este simio Ay, mira, mira ¿El calvo? Sí, el simio Ah, estáis ahí los dos Aparcadita 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 No soy de parte del club Oh, esto está bonito ¿A que sí? Chicos, los dejo que me voy yo No, no, nada Puto Confío Suerte Callejero Uberman No, no, nada, callejero Bueno, nos vemos, chau Suerte Chao, suerte Besos Besitos Tom ¿Quién invitará? No lo sé Estamos viendo los coches Espérese Ah, vale La GS Tiene prisa Mira este Te pregunto No, no, eso no me gusta Me gusta esto Es verdad Si lo miras ahí En la multitud En el simio Si lo miras ahí Prueba Prueba ¿Cuál es este? Este es el Uberman Ese es F1 Aquí está bien ¿Eh? Sí Voy a ver a cuánto llega Tampoco corre mucho Llega la opción No quiero entrar por la hora Policercida A ver Ahí veo a una Cracko ¿Qué pasa Water Black? Ah, no ¿Lobando coches? Sí Yo voy a mirar aquí La multitud esta Mierda No sé cómo me podéis conducir En primera persona Me da un mareo Western Wolfsbane No sé si tengo esta moto 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 No me da la costumbre De muchos juegos En un jugador En un jugador ¿En un jugador no? ¿Y esa? Eh Eso es un atajo Para perder a la policía Con el mini Si girabas a la izquierda Seguías por aquí Bueno Que los perdías Por acá La policía Pues nada Esta moto Lo tengo también Tengo Sí Creo que lo tengo Ah, sí Este lo tengo Y este coche de acá Supermatch SC1 Es lo que estamos probando Pero no corre mucho Llegaros 100 120 Con algún saltito Es un sí Pero no O sea Es una venta de estética Más o menos Luego este de acá No Tundrary Landstalker XL La moto Tiene el efecto Este amarillo Como tiene El vino tinto Y el naranja De Halloween Si te acercas Es igual que el azul ese Es igual que el azul ese El que le pesa demasiado puro Es lo que iba a hacer ahora El pantón yo lo compré Antes Me quitaron la moto Creo que le va a pasar el tiempo Es que ha pasado por encima de un coche Y eso sí menos le gustó Pero no Nada más por aquí Ganado el desafío Vuelo invertido Con un registro de 89,1 metros Chale Yo no he podido Yo me estrellé directamente Ya lo he dicho El avión pesado Vámonos Sí, sí, sí Le vamos a recoger a Lykan ¿Estás aquí en la puerta del garaje? Sí No me abre No me abre, chale Aquí Lykan, aquí No se vaya ¿Dónde estás? No me quiero Espérese ¿Dónde está ahora? Pero Lykan, ¿a qué juegas? No Estoy yendo al garaje ¿Dónde está ahora? Yo no estabais Después de donde estáis delante Tampoco estáis Es radical Terrible La ha chocado No La he chocado con la ley Estoy tomando leche Le aproveche Le aproveche Le tomandé patis Para que no te sienten más grumomites, un poquito a poquito, ya te lo voy a quitar, bueno, la luna, no, ahí, aquí está, ok, es un arbusto, un arbusto ahí más duro Es para que no se lo lleven los huracanes de EE.UU. Dale. Está aquí una casa. ¿Qué hacemos aquí? No sé, mira, ¿dónde habéis marcado? Esa es la creativa. ¿Y qué hacéis aquí? No sé, ¿dónde habéis marcado? Creo que Walter está equivocado. No, vosotros habéis puesto la ruta en el GPS, yo solo he seguido la ruta. Tienes que arreglar tu coche, está un poco fatalítico, eh. Ah, es recién robado, quemada. Se encuentradito. Sí. Quiero deparar lo que están ahí hablando. Saludito de las partes de carril. Ok. ¿Cómo? 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 ¿Un delir? ¿Qué? Un saludito de las partes de carril. Me ha mandado un mensaje privado. Ah, ok. Saludos a Walter de mi parte e igual antes de marcharme me paso a saludar al menos. O sea, ¿quién vendrá el mensaje que no me ha quedado? Ay, cariño. 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 Este ya está. Sube un camión. Ok. Bye. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde va Ben? Bueno, tres camiones. Ay, 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 ay. Ya está, ya está, laica, ya está muerto. Ah, no. Quítate. ¿No tiene la moto? No. Toma. ¿Y la mía? Ya la tengo. Ah, vale. Venga, vamos. Claro. Ah, está Grisa jugando con Lito. No, no. No tiene la moto. No tiene la moto. Ya está el niño en directo? Sí. Está con Grisa. Andando en el... En el... En el... En el... no te levantes para que te calles están en el servidor de nitro perfecto y yo también tengo ese juego algo con el nombre raro como después es como una mezcla de palwork y en showlet, ni me suena la verdad primera noticia que tengo de ese juego sale a mi ingreno más rápido hay caña hombre ponga el intermitente que va a adelantar no, es lo de contener la basura a ver los puertos, carajo, que iba a girar pensé que iba a seguir de frente hay que modulitar el intermitente si, saca la mano y señala ahí con el dedo o algo, no sé si, ¿quiero que la derecha? pues haces otro gesto con la mano, no sé ok bueno, realmente se hace así, la verdad va a señalar con las manos, ahí de que se gira izquierda a derecha ¿usted cree que después de matar gente voy a señalar con la mano hacia donde voy a ir? no, pero bueno, no sé quién sabe en efecto, no es mucho esfuerzo lo máximo que puedo poner son las luces bueno, ya salgo entonces lo que le ha dicho ¿qué pasó? lo que le ha dicho ¿qué le ha dicho? litro, le ha dicho a Krysia dice, ella, dice no sé, una espada y litro es para es para para darte un beso salió un poeta mirate, se lo voy a poner ahí ¿vale, papá? ¿vale, papá? water, puedes hacer, poner una ventana tu directo y otra ventana el directo del litro ¿cómo que una ventana me decido que otra del litro? no entiendo no sé, el directo del litro es que no puedo tengo lo que es y otra aquí esto lo juego, obviamente no puedo no, no, pero en la ventana el directo puedes partir la ventana en dos como hacemos en China windows más red windows más flechita y se te pone cada uno en un lado pero le está a otra cosa y estoy a esto esto que seamos en el mismo juego ahí, bueno y aquí todos bueno, entiéndose que sí pero vamos a dos cosas distintas y ya sé bueno, puedo poner dos categorías en un mismo al mismo tiempo sí, la categoría sería nosotros en GTA y yo no sé hostia, hostia que vuelco, que vuelco me ha salvado el arbolito lieutenant y que si bueno eso nada que ves 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿No veis? A mí me quedan dos entregas. Vamos a entrar. Efecto. Ya, vamos al tercero. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hostia me acabo de meter? Esto es lindo Y por andar mirando los directos Yo estaba diciendo recto, 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 recto Y el camión ha hecho bom, 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 bom Si tu vuelta ha sido oh, oh ¡Qué horrible! ¡Ay! Ya, listo A mí me quedan dos Entonces, a una, tres Compa, miso, señora Cratchit A ver, ¿por dónde estáis? Ah, bueno, tienes aquí las entregas Más o menos cerca una de la otra Perfecto ¡Veip! ¡Veip! ¡Chale! ¡Veip! Ay, casi me voy con la moto ¿Quién ha terminado ya? ¿Qué? ¿Usa hacks? No, hacks no Me han puesto el turbo ¿Eso es hacks? Ah, que hacks, ni que hacks Lo que pasa, Laikan, es que se ha derretido Y como el agua va más rápido En modo líquido Ha ido más rápido que en modo sonido Claro Aunque en modo sólido como hielo Podría haber ido mucho más rápido Pero bueno Se desintegraría poquito a poquito Es que en estado líquido Mi culo guardado ocupa menos En estado Gracias O pesarás menos Me adapto ahí a la forma del camión ahí Y nada Tres entregas Dos Uno Oye, en vez de estar siguiéndome Vete para acá Como que ¿Que lo llevo yo? Oh, súbete Bueno, estás esperando ahí Para esto que ir recogiendo Uno a uno Mientras vais acabando Termina ¿Por qué? ¿Qué? 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 2.000 dólares con buen comportamiento continuado, olé. Claro, sin duda entregar drogas ahí con un camión de basura arrollando coches y rompiendo faroles es buen comportamiento, sin duda. 2.000 dólares con un mini, me tocó contra una persona y he dado la vuelteleta pasándola por el techo, por el mini. Chale. 2.000 dólares con un mini. 2.000 dólares con un mini. Pero bueno, Laika y eso. ¿Qué pasao? ¿No ha visto la vuelta que he visto? No, lo he visto de repente ahí con el coche ahí todo doblado. No es una pulga, no es un trampolín, es Laika andando vueltas con sus piruetas. ¡Me voy a ver dónde cae arriba! Ha ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. No me voy a quedar este mini. Lo más épico que fue y que no estuvo grabado ha sido cuando estábamos en misión con Water Y vino la policía y literalmente le cayó encima Sí, se quedó en el busto literalmente ahí Hubiese sido un clip ahí perfecto para ponerle ahí de fondo la música de La música de Barry Hill porque es que eso era épico Estaba súper gracioso Y encima es que luego me arrollan, frenan ellos, se bajan y me cagan tres tiros ahí Y tú muriéndote de risa ¡Dominquero, quítate! Yo estaba llorando No podía más con la risa Me encajó la mandíbula y todo Creo que cuando encajó las mandíbulas cuando lo del tren ¡Ay, lo del tren! ¡Ay, señor! Ya tenedlo en plan, déjeme chubir y de repente... ¡Ay, lo del tren! ¡Ay, poquito volviendo! ¡Hasta que se quedó en la vida del tren y pasó! Pero tío, es que... A ver, estate quieto, Laika Tú estabas ahí ¿Vale? Este es nuestro coche Sí Yo estaba aquí ¿Ok? Entonces, subo al coche Me pego para que Laika se había aventado atrás Tú era para que te subieras al lado Y no sé por qué cojones Te viniste por acá Y justo pasa el tren y te arrolla No, no O sea Mi persona que sí se movió Pero tú aceleraste Tú aceleraste Haciendo que no me pueda subir La persona que siguió y fue arrollado Esa es la historia Tú te moviste Se moría No, 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 no Como que no, 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 no Y no me apunte Y no me apunte Que es de mala educación Que usted no me arrolle Que no me... ¡Ah! ¡Mindem mis asado! ¿Qué usted se ha tirado? ¡Ahí! ¡No va! ¡Wii! ¡Ahí va! ¡Poste ya me deten! Me dejaron una red en el suelo ¡Ahí! 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 ¡Ahí, mi coche! ¡Ale! ¡Buena! ¡Vámonos! ¡Mira mal que vine por aquí Porque si no me atropellaba ¡No me quiero! ¡Hostias! ¡Pero bueno! ¡Que me quedó esa cosa pegada en el coche! ¿Qué hace? ¡Que se me quedó esta cosa pegada en el coche! ¡Eso escapotable! ¡Sí! ¿Qué cosa se queda pegada igual? ¿No ves aquí un... Como una fufu? ¿Aquí? ¿El qué? ¿Aquí? Una fufu ¡Una señora! ¡No! 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 ¡Pero yo la veo ahí! ¡Se me quedó pegada en el coche! ¡Sina! ¡Hola, Sina! ¡Puedes mencionar la fufu! ¡Mira eh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ya no veo ninguna! ¡Señor sticker! ¡No! ¡Yo sí lo veo! ¡No hay nadie en Laikan! ¡Ya sé! ¡No estoy esquizo! ¡Pasa fotos! ¡¿Y no?! ¡No hay nadie en Laikan! A ver... ¿Qué no hay GTA? ¿Una fufu con falda de guepardo? ¡Yo veo esto! ¡Estaba ahí! ¿What? ¡Sí, sí, es esa! ¿Esta? Pues yo la veo aquí... ¡Sí! ¡Mirada en el suelo! Yo la veo aquí, que estaba pegada en mi coche y yo ahí, quítate! ¡Dale! ¡Ahí vale! ¡Recreativa! ¡Eso! Tenemos 300 coches y siempre estamos robando un coche cada día Sí, has divertido ¿Cómo estás, Lina? ¿Todo bien? Nosotros estamos aquí nosotros aquí haciendo ventas de negocios Sí Ah, no, la doble talle, ¿verdad? ¡Sí! Ok ¡El sacuduro! ¡Uy va! Terrible ¡Ecoche! ¡Ecoche! ¡Es un coche! ¡Sí, es un coche! Madre mía, se ha todo doblado ¡Un coche! ¡A menos ya es decapotable! ¡Uy va! ¡Pero bueno! Oye, ¿quieres hacerlo bolita o...? No entiendo No, es que el coche se va un poco solo Tiene un poco la dirección rota Un poquito Escusas No, excusas no, excusas no Escusas, excusas Escusas baratas Se ha matado al motocicleta No, no, no Ese se chocó contra mí Se metió en mi carril Carril no, carril está en el otro sitio, está madrando Y te manda saludos de sus partes Ok Ya era las cinco de la tarde Madre mía Ya era las cinco, joder Madre mía Madre mía Me has vuelto a marcarme aquí la casa y no la recreativa. Nos falta mucho. La moneta es suya. ¿Cuánto falta? No he llegado. Ya estamos, ya estamos. No, mira, está moviendo tu coche. Tarda mucho. Aparcado. Ya estamos, ya estamos. Tarda mucho. No, Eva. Solo ha sido un minutito de nada. Es demasiado. Terrible. Tiene risa la luna que la miro y se sonríe. Tengo un golpe en la rodilla. Y en el brazo. Sí, también creo, ¿no? Pero... ¿Y por qué te sientas con las piernas abiertas? Yo que sé. Parece que voy a acabar. ¿Es que salen los huevos y no puedes entrar a las piernas o...? Mmm... Ok. Y empiezan a seguir en plan, ¿cómo dice usted? Sí, sí, soy yo. No sé. A ver. No sé. Yo la verdad es que también a veces me siento así, así que no sé. Me... He clavadito a mí el personaje. ¿Y tú, like, en qué? ¿Bien con la rodilla? ¿Qué pedo estás ahí agarrando a la rodilla en plan? Ah, ah, ah. Mira. ¿Ves? Ahí. Está bien. La rodilla. Probablemente me estoy apoyando. Eh... Vehículo de reparto. All right. Uy, venga. Dale. Y voló. Dale. 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 Calláos. Bueno. Pleno. Dinero. Dinero. Por el estero del club. vale. Sube. ¿Eh? Dónde está la, ¿de qué? Uy. Bueno. Se fue con votito. LeBecis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pero... No, este es 69, no. No, 89... ¿Tu eres entre las números? No, pero... Estoy buscando, aunque siempre... Escuchad, me equivoco siempre con uno. Que son igualitos. Ahí está. Perfecto. Ah bueno, yo salí con la ruta en amarillo. Y son otros dos puntos de entrega al hueco. ¿Se atropello el item a cuenta de qué? Se vuelve la transmisión a un lado. Ah, chale. Bueno, eso es lo que lleva el mecánico, la ICANN. Exacto. Yo te lo puedo arreglar sin problema alguno. Ah, no, el vehículo es demoníaco. Ah, chale. No es mío. Bueno, que lo lleve al mecánico y lo miro. ¿Hackeo yo o lo hackeas tú? No, hackeo yo. Ok. Tranquilo, tranquilo. Perfecto, perfecto. Casi cuatro kilómetros... La matriz. Y ahora ahí tengo el botón rojo. Sé que tinta a darle al botón rojo, pero dale. Al igual que los otros tres misilazos, ¿no? También dan pruebas. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí empita! ¡No hay nadie! ¡Ahora sí! Un adelantamiento muy limpio, maravillosa jugada. Espléndido, 10 de 10. Bueno, que se resiste, espera. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Ya. Pasa, pasa, que verás los fuegos artificiales. Ay, yo estaba hablando muteada, me encanta. Ay, chale. Arriba. Sí. ¿Un brazo? Digo que tengo... me falta una racha, pero estoy muy correcta. ¿Una racha para cuál? Allá, allá, allá. La racha de luz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? La racha de luz. Cuidate, te voy a emborder. Bye. Segunda entrega hecha, falta la última. Está bueno, me acabé de crujir los dos codos. Vale. He tirado y me he crujido uno detrás de otro. Eh, Walter. Dime. Pistolita de puesta, por favor. Sí. Ay, caaaan. ¿Qué? Hay espacio para maniobrar. Y para si pisa los suministros. Nala. Tranquilo, tranquilo. Eh... Sí, me hubiese estado un poquito para delante. Tenía ahí una bombona. Hostia, es verdad. Ah, Laiken. Estaba todo controlado. Sí, sí. Ya lo veo. Estaba en cuenta ahí... Todo. Todas las leyes de la física ahí para calcular ahí el disparo. Ok. ¿Estamos vivos, no Laiken? Sí. Estamos vivos. Entonces, estaría todo perfecto. Entonces, sí. Sí, 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 sí. Ok. Estaba todo calculado. Sí, perfectamente. Obviamente. Obviamente. Sí. Y obviamente, sabía que había ahí una bombona de gastro. Sabía, ¿sí? Ajá. Que sí. Ajá. Dame... Dame cuenta mi longa. Aiken. Aiken, 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 Aiken. Hostia no doyó nada. Gafas. ¿Eh? Ok. Vale. ¿Yo? ¿Verd? ¿Qué ver? Nada. Ay, señor. Ahí. Al igual que ese. Eso gafas. ¿Dónde está Buma, por cierto? No, sí. Ah, sigue ahí abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, quien la ayuda. Bueno. Ay, que encotuca bien. Que tiene bastante camino. Estoy conduciendo bien. Ahí volcarte con un segundo. Se asustó. Como, ¿cómo se? No me escapa, no. Que le tiran ahí un misilazo. Es en plan, oh fuck. Cala, la verga. Ay, se ha ido de la tirada ruedas. ¿Tiene uno de tres? Quiero que... Ah, no es el enemigo. No, se lo he disparado. No lo he disparado, he disparado yo. Y ahora no viene ningún enemigo ni nada. Así hay más de chill. A armar tanto estos vehículos para que luego no vengan y Dios aquí a atacarnos. Es por eso de todo para jugadores. Yo también, sí. Yo también sigo por ahí leemos a ver. ¡Coño, estésse quieto, señor! ¡Hummo! Un tirito y un misrazo. Ahí está. No sé si viene por nosotros. ¿Quién viene por nosotros? Es de ahí atrás que se cae la cara de la moto. ¡Hummo! 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 Bueno... Casi nos desvía el camino. Ya está... Ah, por cagón. Ah, ahora sí. Fisto. ¡Ya está! Olé, volvido. Hola, hola. ¡Hola! Ya hemos terminado. ¿Eh? Ya hemos terminado. ¡Vale! ¡Petititos y para allá! ¡Esperititos, no más! ¡Lyken, su turno! Bueno, no sé si me queda algo. Dices ya lo de los negocios y eso, también. Espera. Hice solamente el de dinero y el loco. Me quedaría la rojita y eso. Así que eso lo hacemos, sin problema. Gluta, ahora es miembro de Avalon. ¿Hacia dónde tiramos? Falsificación de documentos. Eh... Documentos... Arriba, tiene alguno a la derecha. Un segundo. ¡Ah, coño! Ok. Mientras voy a mirar algún sitio aquí, en la tienda de ropa. ¿Por aquí hay algo nuevo? Creo que no, ¿verdad? No está ni... No está ni empezado. ¿Cómo que no está ni empezada? Que no está echando ni preparativos. Ah, lo de falsificación. El alquiler cual. Ah, bueno. Sé que esto lo hacemos ahí en un momentito, sin problema. Ok. Sí. Y también está ella de la rojita y el otro. De eso sé que están preparados y creo que tengo ventas. Pues... Lo que les hacemos ahí, sin problema, es bueno. Le voy dando... No sé. No en inglés. No sé. Ya que están las... Indumentarios aquí del robo del casino, eh. Casi todos las tengo bloqueadas, joder. No, es una... Es uno que sale mucho perdiendo. Ya. Tantos... Estilos de... Indumentarios aquí para el golpe de casino. pero joder, mucha preparatoria, muy poco dinero, también por tres veces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 se lo va a decir a tu hermana ahora se lo va a decir ahora a Sandia le diré que esta hostia la cara cachimba por favor a mi ay señor está bien laica se encuentra bien pero le atriba que llevaba eso que llevaba esa cachimba que le atriba al niño eso esa me apera este dice que sabe Sandia ella apera joder a ver voy a probar yo a ver que sabe esto es como los caramelos vertigo sabe de todos los sabores puede ser que te sabe paga moco hola grajeas hostia es verdad hablando de grajeas me dio por comprar una de estas grajeas de Harry Potter y hacer un vídeo ahí a ver si me toca alguna buena o una mala a ver me toca todo el vomito hostia yo los probé una vez o sea sabe a vomito no lo siguiente esto esto sabe a mango que no lleva tanto mira ese unicornio mira ese unicornio por ahí pero esa no vino contigo no no está meando la maceta está meando ahí pero es de la maceta esa que tiene ojos y bracitos no sé yo veo que está meando arcoiris que leen que ve ya estoy curado aquí está el de los guardián de la galaxia ahora me quiero ver ¿el mapache Pedro o cuál? no el arbolito ah ah míralo ahí sí, ¿verdad? Groove sí, el de mi villano favorito sí, Groove ¿o qué? Groove, mi villano favorito no no? dale la potente esa wea me voy voy a conducir así terrible madre mía oh la furgoneta de los cuatro fantásticos sí ¿cuál? los cuatro fantásticos sí, sí, sí ya verá, verá la ha descubrido no, 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 no no, no la del equipo A píchale tan, taratán mira, sube, sube sube no no tengo el traíto nomás falta el chino ¿y qué hacíamos acá? ah, sí ¿dónde están los caramelo? era mentira no había caramelo menos conmigo ay, Karen despídeme ay despedidos despedidito nomás no me apunte laica no me apunte con esto de regla y ahí toca hamster ¿ese coche lo has comprado o es robado? comprado oh, nice yo lo compraste en su día porque aquí esto ¿quién te dice que yo robo coches? no, 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 no no sé aquí dicen que los santos lo que te haya dicho el enano que estaba fumando crack al lado del unicornio no es verdad ¿vale? porque encima se está fumando la María de la Mala o sea que a mí me dijo el pitufo ese de ahí al lado ese es un mentiroso el asgol ese que está volando ahí arriba es normal si completamente pues que creo que le llevas fuerza ahí la droga creo ah, he escuchado a Leire que dice me voy a cagar en todo oh si he escuchado a Leire viene tu hermana ¿Quién es tu hermana? prepárese la Ikan prepárese te caerá corre no estoy no estoy soy turista ¿no? deje su mensaje en este momento no se encuentra disponible por favor deje su mensaje por cierto no le debe de comer al Nash no le debe de comer no le debe de comer no le debe de comer que no estamos yendo por cierto vas a entrar vas a entrar no creo que me da mucho tiempo tengo que arreglar después para llevarla al autobús para su viaje este es el teléfono de Lycanroc en el caso de que venga en el caso de que venga a regañarlo este dejó de ser el teléfono de Lycanroc deje su mensaje chau y no señor water conduce por favor ok bueno ya conduce Lycan tú quédate ahí atrás ok pues nada venga al menos estira un poco las piernas un segundo leiré me escrito voy a ir al hospital un ladito que te ha dicho tu hermano que viene momento funo en el canal deja de fumar cachimba en GTA water water me dio no eso es mentira eso es mentira está en el directo está en el directo que va a quedar resubido tanto en Twitch como en YouTube tengo pruebas repito yo inocente podemos decir que ha sido culpa de Xina no 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 espérate entonces editar un mensaje no no que me muero que me muero ahora yo no no ahí está no 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 ay 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 voy preparando los ataúds acarre si ¿de que madera lo quiereライkan? de pino de pino de pino de pino cerezo buen gusto raykan el no no de la mejor madera que haya el señor si caigo hay un cae conmigo yo no del pingas chain ya soy turita y no me dio bueno oremos señores oremos que ya que es domingo puta suerte un poquito me dura para 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 pasar te ha pasado te ha pasado y esta persona aquí que hay a la sificación ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Joder! Globio feo... ...y la espalda. ¿Eh? ¡Cali! Ah, inauguró también el negocio de falsificazado. Vale. Es un calendario un poco atrasado, la verdad, ¿eh? 2003. ¿Y ahora qué? Ah, vale, el ordenador, ¿no? Sí. Números de negocio, sí. Tiene una plantita aquí muerta. Ha de ser del 2003. Tiene pinta, ¿eh? Pobre plantita. Pobre plantita. Ahí. Vale. Barbareno Road. Usar la moto. Eh, sí. Dale, quitos. Sí, bastante. Ahí está. Me han dejado al otro lado de la calle. Terrible. Oyeye, oyeye, oyeye. Ya estoy corriendo. Pepito corre. Pepito huye. Me falta mucho. ¿Cuánto falta? No. Ya casi estoy. ¿Ya ha llegado? Casi, casi. Casi. ¿Cuándo llegas? Estoy haciendo que arriba, dime un segundo. ¿Está llegado? ¿Cuánto falta? Tarda mucho. Ya casi, ya casi. Sí. No le vuelvan a dar esa sandía a laica. Esa sandía. Esa sandía. Esa sandía. Demasi en la de. Olé orgulloso. ¿Le manda un WhatsApp? ¿Le mande un WhatsApp? Esos de la mesa. A mi me han dicho lo que tiene. El me lo dio. El delito para hacer un mensaje. Water me roba el coche de John Wick. ¿A alguien ya le sabía el coche de la ruleta? Es el de John Wick Es el de John Wick El de la ruleta es el Fórmula Si es cierto El de esta semana es el Fórmula Ah, ya cambió Ah, que bebe, cierto Y lo miras este a lo bonito que es Ya valió Pero con el coche de John Wick Es eso No sé Sí, muy parecido ¿El de que estaba antes de que cambiara? No sé, lo acabo de robar Ah, uno de la calle Ah, yo me sé que es lo que así Bueno, entonces sí, será uno parecido Porque el de la ruleta, sí Ese solo se puede comprar Que si es de la calle No sé No sé cuál coche es Ahora me dice otra que me dice tu chingada madre La gente de verdad Como insultan Aquí los santos, la gente allí muy bipolar Navajas nunca al acero Así te van a atropellar, joder Volare Y voló Completado Pero si eso no hay ni un Mustang ¿Eh? Esto no hay ni un Mustang Me gusta, que pacha Es un coche bonito, eso sí No es el que nos tiene liquidez de la marca Ford Ni la vida real ni en el GTA Destruir el producto de los tíos moteros Para obtener dinero Intemiza Sao Intemiza Sao, Laikan Uy Terrible Están repavimentando la calle con Wander Hay que echarle agua, ¿no? Al suelo Estamos limpias Buscate la moto que te va a gustar lo que voy a hacer Uy 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 No es que te va a gustar lo que voy a buscar No es que te va a ganar laica en verdad Si Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está La moto Es la mía esa La píala si quieres ¿Eh? Es la mía, píala, píala Pero cógetela Pero cógetela Ah, acá ha sido, ha sido Ya, ya ha escogido tú Vale, ya ha matado un objetivo ¿Cuántos minutos son? 9 Calvo, 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 calvo Calvo, calvo, calvo ¡Salvo! Chino 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 ch El chino, el chino, el chino. Tiene que andar por acá. ¡Aquí está! Bata luego de las encuentro. Hay que cambiar la zona. La cabezona. Water, tu moto me ha atropellado. ¿Cómo te va a atropellar mi moto? Sí, sí. Terrible. Sí, sí. Está vivo. Está vivo a tu moto. Es como irte al auto fantástico. O como cuando se te subió la tipa esa a tu moto, ¿no? Terrible. Hay que matar dónde está la Fufu y la Tiki. ¡Que me la había robado! ¿Tú sabes, Shina? Sí. Que yo me fui a trabajar, lo dejé a ellos jugando, y cuando vuelvo me dicen... Es que se me ha subido una Fufu a la moto. Y hay una foto donde una Tiki y una Fufu se le suben a la moto de vuelta. Perdón, perdón. Esto ya son servicios adicionales. No me ha llegado el mensaje con él, ¿no? Ah, no creo. Un calvo. Un calvo, calvo. Que me robó la moto ahí, mientras no miraba. Ah, coche. Creo que maté a uno sin querer que se parecía. Me ha quitado todos los puntos. No sé si por fallar una te quita todo. No sé. Me ha quitado. Vale. A lo mejor me he equivocado dos veces. La pasma. Sí, me están persiguiendo. Ahí va la Poli. Y... Water. ¡Ay, uy! ¡Ah! Terrible. ¿Pero coge la moto? ¡Uh! Es este. No hay campo aquí. Haber matado a usted. Bueno, es. Era suyo. Da igual. No me acuerdo. Eh... Un tío ahí... Sí. Un gitano. Y por qué no lo escribís y por eso. Ay, terrible. ¿Por qué no haces fin? ¿Y por qué un día me van a cerrar el canal? ¿Por qué me he saltado yo las reglas de Twitch? No. O sea, santo Uma. No. Solamente porque a veces eres de column 1000 y decimos que sonrías. Para que se te vea. ¿Cómo digo? Nada más. ¿Motivo de... ¿Por qué estás cerrado canal? ¿Puma? ¿O no ser family friendly? Tengo que traer el icon. Vale. Un tío ahí con una camisa azul. Parece policía. Es un... Portero. De estas discotecas. No. El portero de la discoteca aquí está muetito. Aquí está el calvo. Un montón de polis. ¡Calvo! 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 ¿Eh? ¿Eres el calvo? Hola. No veo calvo. Cinco minutos queda. Hola. Hola. Aquí hay un fiambre. ¿Está dentro del portal? Creo que... Oh, ahí lo tengo. ¡Hola! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cada a mi mismo! Se puede. ¡A cambiar! ¡Ah, Tonya! ¡Vale! Yo ya estoy. ¿Es la moto mía? No, vete tú en tu moto. ¿O qué? Es tu moto, ¿no? Bueno, a ver, no sé. Por mí no hay problema ahí de que alguien pille la moto. Mira, con la moto esto te da una ventaja. Te marca ahí donde se encuentran los objetivos, creo. Pero te los marca a todos en general. Te marca a todos. Por los mafiosos, es excelente. Espera. Vale. Uno con cara de mafioso. Tengo aquí la moto. Creo que a lo mejor este está... A lo mejor por acá. Ah, no. Aquí es donde matarse al último. Por lo que veo. Tiene la cabeza metida en la pared. Está bueno. Ok. Parece que está decapitado. A lo mejor. Tal vez chiste, tal vez no. Un gordo titán. ¡Ah! ¿Me can? ¡Pero bueno! No, no lo mates. Le quitarán un punto. Ah. Me han puesto nivel de búsqueda. Me coche, me estoy saliendo de radio de búsqueda. Esto debe estar al lado de las películas. Vale. Donde estoy yo no está. Pues por aquí en medio tampoco. Creo. ¿Anoche aquí? Hola. ¿No? Ok. Por aquí la poli. Ah, ¿me ha visto? Mmm. Al suelo. Vale. A ver. Parece un tío con corbata azul. ¡Ese está aquí! Mata, ¿no? ¿Hombrosis? Todavía no he llegado. Ah, vale. Madre mía. Todo lo que me persigue aquí la poli. Madre mía. ¿Y esa dónde está? Un chino... De lila. No, chale. No, chale. Vamos con otro objetivo. Una blanquita. La chica está aquí conmigo. Sí, es la que he estado buscando. Estaba contigo. A mí también me sigue aquí la poli. Ahí. Mi moto está ahí. Ah, cambié de zona otra vez. Chale. Sí. Un segundo. Voy a cerrar un poquito la terraza que está entrando aquí fresquita ahora. No podemos parar esto. No podemos parar esto. ¿Y la siguiente? Sí, vamos así. Sí, vamos así. Ha cambiado de zona. Sí. Acabé en el volver. Ahora he volvido. Cambio de zona, ¿no? Sí. Negrito con chaqueta marrón. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Vale. Una derogadita. Esta no es. A lo mejor está por acá. Lo tengo. Vale. Siguiente. Este no tengo ahí. ¿Tiene con camisa blanca? Sí. Dos. Uno. Ah, lo tenía. Yo también. Era el vago. Bueno, bueno. Estaba aquí no conmigo. Bueno, nueve mil que me he llevado. Qué nomás. Bueno, está muy bonito. Muchas gracias. Sí. Pero ¿por qué me empujan? Ahí está. ¿Por qué da vueltas sobre mí? Hola. Todos libres. Todo bien libres. Dale. Se ha pinchado la rueda. Eh, chicos. Vamos a hacer la diaria esa. Ok. Ok. Qué diaria. Sí. Bueno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí. 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 ¿Qué quiere? Vamos, vamos, vamos. Ah, me quemo. Sí. Sí. Terrible. Terrible. Ni un día de descanso, pobres chicas. Hola. Hola. Ya tienen un descanso ahí eterno. oigan, προした. Ok, bueno. Jajajaja. Sí. Madre mía. Ule, es ratitón ahí. ¿O qué? Una anaconda. De más coales. Yo tengo una serpiente aquí. Aunque está más muerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me quemo! A favor no quemarte. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! Creo que no hay nadie más. ¿Qué? Creo que hay visto un movimiento aquí. Movimiento... ¡What! ¿Qué ha pasado? Es la policía. Dale. ¡Toma! En plan, que carajo que me ha matado. Me ha dado un infarto. No, es la poli. Ha hecho que te dé un infarto. Que es algo distinto. Íbolo. Me he hecho volar. ¡Pues nada más que me puso el hacha! ¡Madre mía! ¡Casi me matas! Madre mía. Uy, me ha dado matanza. Te guardé la moto, Laika. Toma, tu moto. Gracias, pero estaba yo en la puerta justo a los policías. Justo a actuar de la habilidad del... de la hacha. Me pega un tiro en el brazo. No, la poli. Me llevo este coche. Ay, coño, es verdad. Le pincho la rueda antes. ¡Vegan! ¡Terrible! La queen ha pinchado. La queen ha pinchado. La queen ha pinchado. No, mira, que estoy bien. Pues voy a comprar aquí blindajes, que no me quedan apenas. ¡No! ¡No hay ten! 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 ¡Ya hay ten! ¡No hay ten! terrible me has traído a los bichos no, yo no traje a los bichos me has traído a los bichos que bichos ni que bichos a los poli, a los maderos pero he sido los maderos bueno los policías son los maderos ¿te ha pasado alguna vez que por me caray, can? eh, no, sí no puedo vivir en una moto ah, ahora tengo que acordarme donde metí la moto ¿qué moto? la moto voladora ¿estás en el terror bait? no vale ¿lo por qué estoy en otro sitio sin darte cuenta? sí vaya creo que ya sé dónde está o presos vamos a moto este no es el coche que he estado usando yo todo el rato sí aparcado el Lycan aparcaditos todos y toca el tío aquí cada uno con su coche ahora voy a buscar el dinero estás pinchada mal que será Lycan no sé no sé seguro que no, Xavi hola ahí llevas tú ok no acelera vas demasiado lento creo que coge el perco que se tea estaba abierto con razón no tuve ni que romper el cristal para robarlo es más creo que el dueño está esperando que se lo robasen oye ah no 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 nunca no ni ni Gracias. Si, con razón. ¿Debe ponerle el techo? Uy, me tropiezo. ¿Aquí? Sí, quédate. ¡No! ¡Ay, que no! ¡Que me va a partir en dos! ¡Aaah! ¡Chale! ¡Puf! ¡Hala! ¡Chale! ¡Ay! ¡Credimiento! ¡Jem! Te doy aquí al borde. ¡Chale! ¡Ay! ¡Ay! Ha empezado a llover. ¡Fuera! ¡Fuera y escoteca! Puede mirar aquí esto en la terraza y se ha puesto a llover aquí. ¡Ah! ¡Ya no me he tenido pie, hombre! ¿Alguien tiene algo más que hacer? Buenas noches. Yo al menos sí, son lo de... la discoteca. Pues invita. Que me llegaron dos mensajes, uno de invitación de carreras de lift. De esos típicos de DRS. Y tu invitación, pensé que habías invitar para la cruz de Montero. Sí, qué raro. ¿Todo bien? ¡Ay, mierda! ¡Uf! Me ha aportado. Me ha levantado el capó. Me ha levantado. 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 Buenas, la gente. Nada, ahí se va. Dio que se metió en la discoteca y dijo, ah, ya no podemos hacer nada ahí. Te he olvidado de dónde era. Borró la cuenta nueva. ¿Littrol? ¡Hola! ¿Todo bien? Creo que tienes un poco de sangre en la cara. Uy, mira, espera, espera, espera. ¿Esto es un abrón? Espera, te voy a guardar la moto en la Terabyte. Ok. Ok. Un parmeseto, dijo Monchito. ¡Eh! ¡Oigo! ¡Uy! Bueno. Ahora sí, bueno, por eso hay ese coche de laica, eh. Por los pelos. Nunca lo... No, vale. Me ha aparcado. Y se apareció todos los coches. Es como el otro día, Laika, que tiramos una bomba y empezó reacción en cadena, ¿te acuerdas? Ay, sí. Y me dices, pero ¿cuántas bombas has deseado? Una. Había cinco coches ahí en el rostro, esos seis. Sí, pero literal, fue una. Reaccionaron por simpatía. Pues más o menos. Habían cinco coches. Cada vez que el pasado minuto se escuchaba una detonación. ¡Boom! 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 Que boom. Literalmente. Pero lo que no me acuerdo es dónde fue que se hizo la explosión. No sé, pero fue un poco... De esas cosas random que salen y dices, pero... Ok, porque no lo tengo grabado. Vaya, eh. Bueno, como me han visto aquí, escondido en el arbusto, ¿qué me cuentas? No sé, ¿no? Yo creo que le esta jetona. No sé atrás. No... ¿ees...? ¿Eres esa mina? En verdad, soy elmbrogarada, ¿no? De algo... Conjem... ¿ Hyperosa... ? ¿Me has visto la cara? Si, ya te dije que tienes un poco de sangre en la cara Tengo una cara en la sangre, macho Si, un poquito Parece un zombie Ya está ¿A dónde? Pues a mi primo turno, que está aquí al lado Son 80 euros de camino Pero bueno Pero si te voy a pagar ahí esto ¿Puedo ir a los negocios? No sé yo ¿Cómo que? Yo no me ha contratado La estoy contratando, pero usted no quiere ¿Cómo que no quiero? Pues eso, no quiere, no está ahí aceptando Bueno, vale, ya está La próxima saque un coche que valga Esta mierda pesa mucho No hay el mío No hay el mío ¿Y quién es? No sé, alguien por ahí que robé A ver Ok Más te vale que salgas, venga Ok Cabo un cabo ¿Por qué ha oído un piririri? ¿Por qué ha oído un piririri? ¿Hemos de la que ha oído una ru... ¿Has oído una bruta de dispara? ¿Habéis puesto una mina? No ¿Por qué ha oído un piririri? No sé qué dices Creo que es... No, creo que es tu sistema de alarmas Ah No, el microondas Lo hablas desacendido Ah, chale Sí Bueno, alejen el microondas de Uma Que no se acerque al microondas ¿Qué pasó? Ok, mami ¿Qué habéis hecho mientras estoy aquí dentro? Nada Los coches que... Están hot ¿Qué tengo? Nada Ah, chale Tendré que haberlo bendito esto... Ayer o algo Porque esto me ofrecien un millón doscientos mil ¿Viste cómo salió volando? Es un vampiro ¿Pero hizo? Y volo Vamos a vender esto I need money ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis liando aquí? Nada Yo solo de discoteca No sé qué dices Hola Yo soy también en discoteca Ahora yo no estoy en discoteca Claro, porque justamente he salido yo Ay, terrible Vale, punto de entrega Joder, cinco, en serio, chale A ver ¿Te pongo esto? ¿De qué? ¡No! Un jaboncito Le limpio los cristales No Si no hay No cobran Pero le limpiamos los cristales Que no cobran Con una granada ¿Qué no cobran? Ay, amigo Fíjate, se lo voy a decir a él Le voy a dar jaboncito a él Le voy a decir Ya bañate Toma Ya bañate Cuidado Hola, ahí quedan Mi me la canchilla No ¿Puedo irse coche? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí quedan! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, Dios mío ¡Ay! Más rápido, más rápido Más rápido Es increíble Mi merca Es secreto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Oh, oh! Pegando regalitos Por el camino ¡Uy! ¡Gracias! Esta explosiva Sí Un poquito, ¿no? Ay, Dios mío La pregunta es ¿Dónde veis vosotros Las explosiones? Porque yo veo Que está explotando En el tejado Del camión ¡Sí! ¡Oh, oh! Esta es un voto Opa Opa Por el menos una entrega ¡Una entrega! ¡No mejoras! ¡No disparo yo ahora! No disparé Terrible ¿Me estás viendo? Hola Creo que se ha quedado Rip Apártate, apártate Toma, te regalo un jaboncito Cae buen día, cae buen día Por favor No se seque Ay, que en mi merca Ay, que en mi merca Mi merca Valían 700 mil La semana pasada valía un millón 250 mil por doble Ahora vale cero Venía que haber vendido la semana pasada Ya, pero no había nadie Ah, voy a aplotar un C4 No echa mano Ay, terrible No, te regalo este coche Esto no me compensa lo perdido En este camión Bueno Y ahora menos No he sido yo Bueno Puedes ir empezando ¿Quieres una rueda? Te quito la Ikan un segundo No No se pegan Carajo En su día se pegaban en la espalda de los jugadores Te quito la Ikan Que chiquito Como que ya no hay miembro Ya no hay miembro, terrible Hola Bueno No hay miembro No hay miembro No hay miembro Hala, toma Ese es el karma ¿Cómo que el karma? No quería darme en ti Vaya, eso no debería haber ocurrido Hemos bajado el sueldo Tu desestacamiento terrible Es increíble ¡Oh! ¡Ah, que esto no vende! ¡Os parecerá bonito! Tengo tanto tiempo esperando ahí para vender ahí Mira, no lo rompes ahí. Te parecerá usted bonito. Sí. Ay, esa no es de que... Oye, ¿te has visto esta arma? Espérate. ¿Qué arma? ¿Dónde está? Es esta, creo. A ver. Sí, esa no es. ¿La copetita esa? Sí. Sí, la tengo por aquí. Aquí la tengo. ¿Y a mí por qué me ponen tres estrellas o qué mierda he hecho? Yo me quedo aquí abierto. ¿A qué coño? Se me haces poniendo la oreja. Tengo todo el lado izquierdo ahí ensangrentado, creo. Cago de ver. Creo que tienes un poco de beija en tu sangre. Puede ser. Ay. Ya ve. Cuando coño. Ay, cojado. ¿Qué me parece hermanito? Señor, denle paciencia. Esto no gira. Es que no lo coge. Gira el volante. Mi, 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 mi. Ay, no, quiere que cuando cayó. Ay, río. Ay. Está quedando humo. Coño le he dado Mira para ustedes también Estamos repartiendo regalos de felicidad En mayo Se adelantaron las navidades, ¿no? Sí Papi fuerte tuyo Mamá huevo Creo que tenemos un poco de mar en el coche El mule ha vuelto, el club estará listo para cuando quieras vender Claro, bueno, ya suministros Estoy empapado No sé por qué Pero tú eres agua y no puedes estar empapado Es verdad Pero sigue el agua misma, ¿no? No, sí Estoy mojado, me quise Siempre estás mojado ¿Estás hot? Terrible Terrible, terrible Escucho booms Bueno, sí No, pero déjalo que caiga Y es divertido Hijo de puta Es lo que ha dicho Es lo que ha dicho, la NPC Uy, chable, madre mía No me he fijado en la vida que tenía Ay, Dios mío Me he morido Un medreco muerto No, 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 no Sobrevivo Sobrevive, laica Objetivo Sobrevive Terrible Mal gafao No, gafao no No me contó la habilidad de la hacha Ay, por favor Hay unos helicópteros aquí en el lago Qué guapo, has visto Sí, parece que van a grabar una película Sí, ¿no? Con lo destrozado tiene que ser alguna película O sea, con viso o alguna cosa así Ah, mejor apagaréis Sí ¿Crees? Sí Sí, porque aquí hay una rueda también Mira Sí, también hay como gasolina Es que está roja Y comida A ver No Es de plástico Es agua de borracho ¿Y dónde está el otro? Quiero recogeros ahora Muy lucho Sí Es de plástico Uy Sí, eso de aquí está donde La zona de caballos, aquí Cuatro, porque estabas con la cosa De caballos ya En la pista de caballos Carajo Laica ¿Dinero? ¡Tío! ¡Ay! Oye Ay, Dios mío Ya dejan sus fetiches, Water Ay, terrible, terrible ¡Woohoo! ¡Alto rol! Tengo que venir a recogerlos y me rompe el coche Bueno, ya daños colaterales No tenían ni un raguño, Laica Ni un raguño No, ahora no tiene raguño Es que ya no tiene coche Ay, señor ¡Bulipante! Madonija Madonija Aunque así parece que te estás haciendo En serio, Laica Con el bastón de caramelo En serio Era broma No sé que no pensé que era una de gas Pero luego vi que era esto en la bomba casera ¿Esto es gas? ¡Au! ¿Pero por qué bailas? ¿Qué te pasó? Si me disparas a ver el gas explota A ver, dale A ver A la tres Una Dos Tres Al foco Venga, vamos Ya, water Venga Da A lo voy a tirar al foco, ¿vale? Dos Tres Pulsarán un jeta de roll Uy, ¿y ese poli? Ah, que luego me persiguen a mí Ah, está bonito Y a mí A mí también ahora Por pegar un tiro Ay, madre mía ¡Feliz 4 de julio! Estaba molantada Ahorita vengo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Adandonado? Sí ¿Este es el 4, Flux? Sí, mira Ay, lo mío, no hay una pierna Ah, sí, a ver Aquí, aquí es donde estoy ¿Y dónde estás? Aquí Estoy en esta parte Aquí los ve las piernitas Mira, mira ahí A mí me ha desaparecido Mira, ahí está Se ha quemado Se ha quemado Son vampiros A mí me desaparecen Y aparecen ahí de golpe Toma lo huevo Es una pelueta Ay, por favor ¿Esto de dónde lleva? No sé Ah, esta robota Pensaba que podemos ver ¿Dónde está me yendo? Yo ya perdí a buscar Yo todavía me falta ¿Falta mucho? Aquí arriba hay un taxi ¿Ah, sí? ¿En verdad? ¿Cómo que un taxi? Sí Sí, mira el mapa Ah, porque está Ah Ah, es verdad El servicio de taxi He oído que está Dan el cuatro veces Esto de dinero Walter, cuélete por aquí Al cuátruple ¿Me cubra? Sí ¿Aquí? Cuélete por aquí Ah, que me cuele Sí Y tráete un coche Ok, po Se mete por ahí ¿No eres agua? Que no cabe en mi culo Mi culo gordo Se mete por ahí Y puede decir Lo que dijo Lito De wow Wow, qué mundo Terrible Terrible, terrible Estuvo buena esa Wow, qué mundo Me dañe muy la duda Sí Eh Gracias. Bueno, ya estamos en el exterior. ¿Y ahora por dónde? ¿Por acá? Por ahí arriba se puede subir. ¡Mundo exterior! ¡No! ¡No! ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos! ¡Ay, ni a la jones! ¿Ya? ¿Quieres un coche? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podías haber pillado uno más lento! Ahora yo fui el primero que vi en el ICANN de cuatro. Y tenemos estrellas ya. Sí. Vale. Y los botellos enfadados. ¡Mmm, jim! Un día más en GTA. ¡Uy! ¡Ay! Vale, vamos a estar a... a mi recreativa. Y a ver cómo tengo los negocios. Sí, vamos a vender recreativa. Laikan, ¿no tenías que irte a las seis? A las seis o siete. Ah, vale. Pues vendemos las cosas. The Water, ¿ya qué queda? Ah, mi marihuana queda aquí ahora. Hmm. No tengo pa' ti. Muy horrible. Espérate. Es que aquí no hay. Eh, esquizoprenia el bronquero. Por fin. o y lo DURA. Un poco más de rので a la contra de suileen. Terrible, ¿eh? Puto. El tío la madre. Rible, rible, rible Te está yendo a la punta Te está yendo de control Ay, Dios mío Tranquila, ya está, ya pasó Inspira, expira Inspira, expira Ahora hay que no me eche Anda, anda, toda tuya A ver yo, que tengo unos negocios En el club nocturno no hay existencias Armas, nada Suministros de meta y Cuánto dan por esto Cocaína Bueno ¿Estáis listos para la venta? No, espérate Vale Espero Os veo, voy a poner el dinero entonces aquí de la recreativa Ok Ya está Café Rible Profesor Rible Profesor Está vivo Puto Vale, listos A ver si al menos me llega ahí para Mejorar los coches que he comprado estos últimos días Bueno, la semana pasada, más bien Burgonetas Es un trabajo de China, ¿no? Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar Estoy ciego Un momentito Sí, venga Ay, ay, ay ¿Estás bien? ¿Tú tienes uno? Sí Vamos a decir que sí Estoy de entrar con ellos Hola Ay ¿Puedes chocar un poquito? Digamos que en el aire le odia la F Dale ¿Quieres ayuda? No se gira A ver Justamente me dejas aquí Ya se va directamente por la tuya Ahora Ahí Por a ver No sé que es vio la mía Y yo Que estoy Ahí ¿Qué son estos por cierto? Tres ¿Todo bien? Ok, ok No hace falta empujar Tranquila Ok No vi que ibas a despegar Y de repente vuelves a caer Y siempre la chale Y si Ay, por favor Borgoneta Sí Creo que esto va a ser esto ahí De las Las de la empresa de Sina Las de UPS Más o menos ahí con los 500.000 de estos Los 200.000 que tengo fuera Más o menos ya tengo ahí dinero para tunear los coches Más o menos alguno de ellos Hasta que mañana se compre un nuevo coche Me tientan Que no sé si a lo mejor vi haré alguno de la tienda de Simeon Pero que principalmente A lo mejor es el coche ahí de El del desafío Semanal ¿En serio? Sí, no sé Sí, parte de porretas Parte de porretas Hombre, por la cubierta que ahí tiene Puede ahí A lo mejor se puede quedar ahí un coche Bien bonito Y elegante De borretas O de estas Antiguísimas De la ¿Cómo se llama? Una alfombra antiguísima Una alfombra antiguísima Nah, no exagere la Ikan Sí ¿Cómo le cuesta esto acelerar? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Es que la limpa Es que el sueno ¿Cómo le cuesta? ¿Le cuesta? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y en qué punto dejé la casa? A medias. Gracias. ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Qué? Entre quien quiera. Tienes que quitarle la contraseña, ¿no, Leikhan? Para que sea público. No, está quitada. Ya te envié la imagen el otro día. Es más, están saliendo las listas públicas. O sea, para cualquier persona que encuentre el servidor, dices. O sea, ahora mismo cuando voy a entrar ahí no tengo que poner contraseña ni nada. ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Lo único que vayan a ver? Lo único que de mundo ha llegado a las ciudades sano y salvo. Sí. ¿Qué? Hay más, yo ya vuelco a ver. Como digo, el resto de negocios que me faltan a Inna, el problema ahí mañana u otro día, no hay prisa para mí. ¿Hoy qué es? Jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves. Vale. Pues mañana, como la hay cansa de pronto, terminamos de hacer las ventas. ¿Qué va a hacer? Como queráis. Mañana puedo que salga a la una o a las doce. A las ocho. Me gustaría dar un poco por culo por ahí por mundo o probar lo que es la aventura y si es que sigue. Yo no he vuelto a probar desde que Richard me dejó ahí tirado en medio de un árbol. No, está bastante bien. Y hace mucho tiempo que no juego de la aventura y no he tenido oportunidad porque Monfin no está. Shina, lamentablemente, no ha podido por tema de horario. Y cuando él le ha tenido libre, yo estaba trabajando. Y cuando yo he tenido libre, él estaba, pues, ocupado. No habéis coincidido. No, no hemos coincidido. Y Monfin, como está de viaje, pues, peor. Y Richard, pues, no, no está. Richie, te deja tirado. Me dio un árbol. De Richie. Te dijo, quédate aquí, monito, bonito. Cómete un platanito. Dijo, espérate, ahora vuelvo. Y se fue con vos atrás de mapa. Chale. Y digo, ok. Pues, bueno, yo me voy a mundo. ¿Qué era cuando lo de, lo del desafío este de salto? Sí. 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 Ay, chale. El superaventuro box. Yo solo quería que me llevase ahí esto hacia, obviamente, donde se encuentra la prueba de salto, sin más, para hacerlo limpiamente. Son varias, varias zonas. Me parece que son varios niveles. Son hasta el del 1 al 3, creo. ¿Qué? No sé, no sé si se curó, la verdad. ¿También? Me enciende la luz, eh. No sé, que no tengo. Me han robado por la noche. Terrible. Bueno, a mí eso no me queda esta entrega. ¿Cómo veis vosotros? Sí. Sí. Me quedan tres. Bueno. Me quedan dos. Perfecto, perfecto. Eso, Cristo, motherfucker. ¿Qué? ¿Sí? Palabras muy sabias. ¿Sale? ¿Es lo que ha dicho el NPT? Sí. A todo el entero. ¿Y tú qué día me hablas? Span English. Oye, hablando de Span English. Y estos dos, ¿dónde están? ¿Quién es? Ah. Shina y... Y Rivlet. Rivlet? ¿Button? Rivlet. Oye, aquí, aquí, aquí. ¿Señor Streaker? Aquí, 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 aquí. No, sí, pero tú no eres el señor Streaker, tú eres el profe. Ah. Pero ¿qué me pone, eh? ¿Cómo? Jajajaja. ¿Qué pasa? Vale, vale. No, 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 no. ¡Ay, por favor, DJ! ¡Ay, por favor, DJ! ¡Ay, por favor, DJ! ¡Ay, por favor, DJ! Puto, horrible. ¡Ay! Bueno, yo ya acabé las ventas. Ni no me gusta. Ya está. Me ha tocado difícil. ¡Ay, por favor! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me encanta el teléfono. Como suena mi cosa. Antes teníamos dos nueve para un mitad de maíz. Hmm. Esa es la última entrega, ¿no? Perfecto. Nadita. Pues ole, ole, ole. Es justo ahora. Justo. ¿Quién me mete el tiro? Espera, espera, ya voy, ya voy. Ok, mami. Dinero guardado aquí de la discoteca. A ver si me deja desmantelar ahora ya. Desmantelar. Y... Desmantelar antes de ser que uno saltó de negocio. ¡Aaah! Terrible. Desmantelando. Terrible la hay que un poco... ¿Qué? Siempre una descarga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué eres condutor eléctrico o eres agua? Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí va. Tengo un maratón en el ojo, creo. Sí, tengo un maratón ahí. Espérate, te reguero. Ahí va. Terrible, encima con las gafas. Mira cómo menea el culo. Terrible estarle. ¿Qué? Terreo ahí, intenso. No, 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 no. ¡Aaah! ¡La rodilla! ¡Será a la pierna! Terrible. A ver si me dispara en la rodilla. A ver si me curo. Terrible. ¡Ni-ni-ni-ni-ni! Ay por favor, siempre comiendo suelo, este psiquito ya con eso hombre, me va a dar algo un día de estos, me ha dado algo, un poco de pólvora en la cabeza, un poco de pólvora. Mátame con piedra, opa. Dale. Y le he pegado otro tiro para rematar, terrible. Y me roban la moto. Los tiros no, ¿por qué? Ay señor. Porque se movía. Salió en modo historia sin querer, y me ha parecido lo de que Michael tira el más más suelto. Ya te puedes llevar tu moto. No, no hace falta. Un momento de personalizar esto, el coche nuevo, bueno los coches nuevos, nada, eso para otro momento. Y aparte tengo que reorganizarlos. iré a pillar el dinero en nuestros negocios que me faltan, y cambio a The Forest. Listo. Nos vemos en The Forest. Pues, loqui, loqui. Lo iré ahora unos minutos ahí cuando recoja todo el dinero. Hola. Y donde me hubiera que pedirme chicos. Pues, no que sale día, abandonado. Abandonado. El directo bien? ¿Ahora nadie haber de fuego ya? che08angekg. Por favor, yo voy a cocinar ahorita, porque Coco me dijo que quiere comer y no carbón? has venido tú y el señor horrible se ha mutiado no te quiero escuchar qué le has hecho qué le has hecho profe todo bien no está está mutiado está mutiado de todo un puntito extra lo siento bueno muchachones nos vemos va a ser que siga bien el directo abandonado nos vemos en el chat bye bye mucha suerte no puedo yo también un momentito voy a poner la comida en el horno bueno en el horno es el loco que habla y yo aquí el dinero que me queda aquí en el esguace y cambiamos al sons of the forest no me acordaba del piso franco tengo los negocios casi llenos así que nada el hijo no había ido por él no el hijo así creo que sí estaba por aquí donde la marihuana sí que sí dinero aquí del esguace y listo y a ver de paso qué coches hay esta semana para robar el mustang del podio de la semana pasada un grote y italy gto un stinger y un dinkabliste canyo con un valor más o menos de un millón entre todo creo y aquí 63.000 dólares más guardamos dinero eso más o menos un millón 500.000 bueno algo es algo y nada señores vamos a cambiar a sons of the forest a ver cómo está mi casa ahí que dejé abandonada hace no sé cuántas semanas a ver cambiamos un poquito aquí la cámara madre mía ¿cómo tengo los pelos aquí? pero qué cojo madre mía qué pelos y vale sons of the forest nada pues bueno creo que no se espera hoy no me acuerdo ni siquiera esto en qué punto dejé la casa no sé si termina ya el primer piso está a medias I don't know no sé si se está viendo no me jodes que yo se haya boodeado esto no me jodes que yo vamos a cambiar esto aquí captura de ventana o sea, captura de juego para ahí no sé por qué a veces se buguea esto de la captura de algunos juegos que se queda ahí congelado no sé si es problema del OBS problema mío ni idea pero tengo que estar alternando y capturar el juego entre el modo captura de juego y otro captura de ventana joder pero bueno ¿qué se le va a hacer? irse conexión directa conectarse y continuar en teoría no hace falta el código ¿no? mientras esto entra yo voy a ir un poquito a echar una meada jamsker y no ha sonado el jamsker un saler actualizar están yéndose un momentito he hecho una meada y ahora vuelvo señores gracias 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 por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Ah, no. A ver... con la zona repartida de cómo va a ir destruido todo. Y este es el segundo piso. Y tenía pensado... aquí como una torre. Un... Un actor que voy a expandir la... que ocupe uno más. No sé muy bien... No sé muy bien qué haré, pero bueno... Esto por aquí... Esto por acá... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé muy bien por qué está esto aquí... Estos... Estos troncos aquí inclinados... Aquí creo que va a ser como mi habitación o el almacén. Creo que va a ser más bien el almacén. Porque creo que está un poco ahí pequeño, la verdad. Aquí... Mmm... Aquí esto creo que va a ser una terraza... Si no recuerdo mal... Eh... Sí, creo que esto era terraza. Así que vamos a marcar aquí esta zona. Una pequeña terracita para poder ver el exterior. Y la entrada para este sitio... Esto en primer lugar quítalo. No sé por qué está esto aquí. Vale... Venimos por acá... ¿Aquí da algún sitio? Yo no. Esto allí es simplemente una pared. Pues este hueco de acá... Mmm... Creo que aquí simplemente va a haber una pared, creo yo. Creo que se me han unido un poco ahí los planos de cómo iba a hacer esta casa. La entrada para aquí... Mmm... Ah, es verdad que aquí tenía dificultades para quitar esta columna de acá. Mmm... ¿Cómo estaba haciendo para quitar esto? ¿Esto puedo quitarlo? Lo sé. Ah, pero este de aquí arriba no puedo. Vale, a ver... No puedo quitarlo... No puedo... No puedo... No puedo... Esto de aquí sí... Pero así no puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... ni limpiar la palcha tomato... Sí... No puedo... No puedo thanar. No puedo. No puedo... Esto de que haya más espacio y poner un sofá o algo. Puede quedar bien eso. Esto por acá. Esto por acá. Esto lo quitamos. Y esto fuera. Vamos a ir limitándolo. Ahora que no tengo mucha idea de cómo es la casa. Estoy improvisando al 100%. Y aquí creo que tenemos el mismo problema con este tronco que no se puede quitar. ¿Cómo puedo solucionar esto? A ver. Ah, pero espera, espera, espera. Creo que yo me acuerdo. Creo que iba a ser aquí la entrada. Y esto creo que iba a ser mi habitación. Bastante espaciosa, la verdad, por lo que veo. Y esta zona de aquí, digamos, sería un muro y por aquí tendría la cama. Que tenga, digamos, un poco de intimidad. Sí, creo que sí, a ver. Esto por acá. Esto va a ser el muro. Esto por aquí también es muro. I love it. Y tengo que quitar esta viga de aquí. Un tronquito aquí para que pueda subir. Y nivel 11 de fuerza. Joder, let go. Vamos recuperando la fuerza. La sed de ser esta es el que tenía más fuerza aquí en el servidor, al que menos. Vamos. Y esto acá. Y bueno, también vamos a cubrir esto de aquí. Vale. Sí, creo que puede quedar bastante chulo esta zona de aquí. Pero no estoy seguro. ¿Esto de aquí es pared? Sí, ¿no? Creo que esto ya es... O sea, esto ya es del exterior, ¿no? Creo. Sí, es del exterior. Vale. En fin, no responde. Y por aquí queda bastante espacioso. Sí, la verdad que sí. Esto habrá que rellenarlo luego con muebles. O con otras estructuras ahí. Vamos a hacer aquí ya el hueco de la puerta. Vale. Este tronco de aquí va a estar suelto sin más. Bueno, espera. Esto lo he instalado también. Esto para tapar arriba, así que me viene bien. Y la puerta en la terraza. Lo vamos a hacer aquí sin más. Espera. Cubramos esto. Mierda, no. Eso no quería hacer eso. Acabo de ver un caníbal. Sí, hay un caníbal por ahí. Mierda, hombre. Vale, la puerta está ahí. Yo diría, creo que voy a poner esto la puerta para la terraza. Esta... No sé si hacer una doble. Vamos a hacerlo aquí en esta. Esto fuera. Esto fuera. Esto por ahí. La pregunta, ¿cómo agarrar a la terraza? Porque aquí arriba el suelo llegaba hasta aquí, hasta el límite, ¿no? A ver. Sí. No sé si hacerlo también como ahí abajo, que quede en plan escalonado. ¡Hala! Nada de mimir. ¿El rifle dónde lo tengo? Aquí, en el 4. Vale. Pero aquí no tengo caníbales, ¿no? Que normalmente vienen bastantes por aquí. Solo un alce. Qué bonito le quedó este puente aquí, madre mía. La muffin aquí. Claro que no está malo. O sea, tenía pensado hacer algo así. Aunque mi idea principalmente era hacer un camino aquí con... Con... El bloque base. Ahí. Pero oye, también está guapo así con... Un puente. Hecho con cuerda. Está bonito, está bonito. Me gusta. I like it. A ver, limpiemos toda esta mierda. Y ahora se lo quedan dos. Vamos a ir vaciando esto. Bueno, que caigan ahí debajo. Me da igual. Aquí, que no esté molestando. Uy, genial. Más compañía. Creo que estas vienen ahí a atacar. Ah no, van a ver el cadáver. Toma, ¿pensabas que te ibas a librar? ¿Y tú también? ¡Hala! A mimir los dos. Creo que ya no hay nadie más. Así que sigamos por aquí desmontando. Y si no recuerdo mal, creo que arriba iba a ser como un huerto. Creo que era. Bueno, que caigan al agua. Ya desaparecerán. Esto fuera, esto fuera... Aunque el granfico queda un poco... Un poco estrecho la terraza, ¿no? La verdad. Bueno, no sé. De momento ahí vamos a quitar todo esto. Lo que me hace raro ahora que me fijo es que todavía no ha aparecido por aquí Virginia ni nada. Ah bueno, sale el que está por ahí por el mapa. Vale. Está viva. Vale, hombre. He quitado la columna. Mierda. ahora tengo que quitar toda esta pared vale no sé si a lo mejor dejarle ahí esto el espacio que sean de dos ahí la terraza el único sitio que sería de uno sería mejor aquí porque me gusta así como queda la verdad pero a partir de aquí a lo mejor todo mover esto una para acá vamos a mover una una para dentro esto de por acá estoy ahí en la pared así que esto de por acá fuera esto ya es otra cosa queda un poco más espacioso quitamos estos tablones que no quería poner antes voy a poner esta otra lista de Spotify porque esto es lo que me está aburriendo un poco esta música que sale quiero algo un poco más clásico la verdad es Britney Spears pero quiero otra cosa a ver esta lista bueno empezamos fuertes con mi gran noche de Rafael esto mejor la verdad esto va a ser pared pared y no sé si mejor voy a hacer también una puerta bueno esta esta de aquí pasar que Dios haga ser mi gran noche es que la verdad me fue un poco la inspiración de esta casa y la verdad no sé muy bien cómo continuarla aquí el techo bueno creo que a lo mejor incluso lo dejo sigue el techo como está lo único a lo mejor aquí quitar estos bloques intermedios no me deja vamos a poner aquí toda la pared el misterio sabrá ser mi gran noche aquí hace tiempo que no escuché este temazo de Rafael por aquí está todo cubierto falta la segunda capa vamos a taparlo ya encuentro el píxel ahí esto fuera y todavía me faltan las benzans y todo joder un madraco se ha conectado llevo dos bien y le he encontrado un error al profe ole hay la icon corrigiendo al profesor pues se está haciendo bastante rápido nice vale examen ahí chupado ¿no? facilito esto fuera mira hombre perfecto perfecto volvido hola volvido hola te mostrará te dice hola mami ahí en el chat icono hola pongas a hacerse los beberes que lleva dos va bien va bien va bien a la pirámide creo que la pirámide ya quedó terminada y creo que Aurum está dentro ¿sí o qué? sí creo que sí como estaba ahí cerrado me dije nada se quedó ahí ¿qué es lo que quieres hacer? tú querías hacer tu casa ¿no? bueno si quieres hacer otra cosa y construir esto no sé otra pirámide o algo así por mí no hay problema te estoy mirando como reformarla para ver una zona abrirla ¿la pirámide? sí ¿no hacele una entrada ahí a ras del suelo? ajá ¿ni salida? no, no, no espérate creo que me he equivocado al cortar la madera no, está bien mientras no se caiga la fotota ajá amigo aquí es hola 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 Auron no está aquí ¿eh? ¿no? no al menos no lo veo está abajo abajo qué pendejo este o sea la base de la pirámide sí vale sí lo que pensé y cuando vi que estaba ahí en la pirámide dije este se quedó ahí dentro la última vez está ahí está ahí a salvo ¿qué? ¿qué? no, nada que estaba buscando el pixel aquí para poner un bloque o sea un tronco Gracias. 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 Ven, papi. Nadie no va a ver. Terrible. Ven, papi. Nadie no va a ver. No. Terrible, terrible. Terrible. Es que sé. Es que es que sé. Pobre francés ahora. ¿Tú te le pones francés? Es un riñón francés. Oh, le riñón, miñón. ¿Riñón? Le riñón, miñón. Le riñón, miñón. La paqueta. Ay, qué sujo soy María. Espérate que me he perdido. ¿Está bien? Sí, sí. Quítate Auron. Padre Toro. Continuamos. C青 & baronabile. Ár務. Tenemos que pagar unaistry. Estable en tierra. Un corte sacerdote cates. Tee. Pacifico. Esable. He decidido seguir el puti consejo de esta gente ¿Qué gente? Richabot, Licantropo y Waterwhite ¿En qué te están metiendo ya? En que haga más cortes en mis vídeos En vez de subir 8 vídeos Que sean stream de Twitch y punto Bueno, y punto no, porque los edito muchísimo Ya les dije ayer que había conseguido reducir un vídeo de 4 horas a una y media Pues que dice que los corte y saque más vídeos O sea, que deje lo que tengo editado Pero que en vez de sacarlo ahí, ¡pom! Pues que lo divida más Y ya dividí el primero Significa que voy a sacar 6 vídeos así de golpe ¡Pom! 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 Sí, porque me sabe mal que cuando ya ha subido dos cosas Las quite y ahora las suba por fascículo ¿Me explico o no? Porque son cosas que ya la gente ya ha visto Sí Entonces, en vez de preparar los 6 O sea, quitar esos dos Dividirlos en 6 Y subir los 6 poquito a poco Lo que voy a hacer es Quitar esos dos Preparar los 6 Y subir los 6 de golpe Para que tengan el mismo contenido Aunque sea en distinto formato Va a ser un poco mierda Porque los 6 vídeos no van a tener visitas Pero es que no sé cómo hacerlo si no Bueno, es loco cuando ya le pilles ahí el truco ahí A una técnica ahí Ya todo sale solo A él son 89 horas 89 horas de visualización que se va Y 300 y pico visualizaciones ¿Qué se le va a hacer? Es un poco putada, pero... Ya se irán recoplando con el tiempo Si supongo O no, no sé Ya, estos con los de Qtuf ahí Nunca se sabe Pero bueno Creo que sé ¡Gracias! 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 Gracias. Madre mía, te has ido el culo del mundo, ¿eh? ¿Quién, yo? Sí. No, no te creas, ¿eh? Yo estoy aquí y empecé a hacerlo en la casa. Cuando empezaste a hacer la casa está aquí donde se reúnen los cuatro reyes. Estoy un poco más arriba y estoy al lado de una finisina. Aunque, bueno, no sé si se habrán movido o algo. Pero más o menos tenía aquí donde comías cerca. Incluso de al lado de la base de la primera que hicimos cuando empezamos en servidor. Y aquí esto aquí en naranja creo que es esta la casa que hiciste ahí al borde del mapa, creo. Veo los cuatro ríos. Estoy subiendo que está Virginia ahí. Sí, está por ahí. No sé qué hace por ahí, la verdad. Pero veo que está moviéndose. ¿Sabes que caza canígores y se los come? Sí, no sé. Lauron se alimenta ahí de frutas ahí. Bebe del río. Y luego está ahí Virginia que... Pues eso sí, que come canígores, sin más. Esta es la casa de... De Dito. Dito estaba al lado tuyo, sí. ¿Un segundo? Sí, esta es la casa de Dito. Según saliendo, no está sonando nada. Creo que se ha bugueado ya. Nunca vino Dito a ver su casa, por cierto. No, si vino no, sí. No, nunca la vio. Pensé que... La casa de Dito está virgen. Claro, pensé que la había visto alguna vez. No, no. Iba a hacer... Ah, sí, la del sound saler. Un segundo. No, no. No, no. A ver, dos. Ah, mira, ya suena. Alucinado el tema de sonidos del sound saler. Y esto aquí, esto. Vale. Gracias. Que le gusta a Uma. ¿Qué tipo? Aquí. El tipo de hombre que le gusta a Uma. Tiene brilli. Brilli de la casa del león negro. No pon internet. Eso no es. Anda que no. Ahí con sus... Su status. Su disco camiseta. Este es el tipo que le gusta a Uma Draco. Tiene brilli en la casa del león negro. No. No, no. Sí, sí, sí. Ese es tu tipo. Me da igual que me digas que no. Si me dices que no, mira lo que te digo yo. ¿Dónde está el que yo había encontrado que estaba súper chulo? So long. Farewell. Alja mierda ves. No. ¿No? ¿Eso... ¿Es sido el disco o no es el Sputify? Eso... ¿El disco? ¿Hale? Terrible. prepárate porque la vas a pasar mal se la he enfadado le he enfadado le he puesto a Lewis Hamilton en tirante y se ha removido algo dentro de su ser prepárate porque la vas a pasar mal ¿Qué? estoy confuso un momento un momento ¿por qué sabe de puta madre? ¿cuál es el catch? ¿qué es que se? ¿qué es que dices? ¿es porque el vídeo es más corto? ¿qué vídeo? es que voy a subir ¿acaso la longitud del vídeo? no en teoría no debería ser así Auron, ¿qué haces aquí? un campeón aquí en mi casa Auron vale, estaba buscando porque estaba por acá antes no sé en qué momento llegó uy, hostia no perdón Auron, perdón arriba campeón perdón quédate aquí madre mía ya te dije Auron ponte un casco cuando estás en zona de trabajo yo el y no me cago en mother fucking gata ajá aan perdón ¿verdad? ¿verdad? no no He pillado ¿Y ahora qué hago? Es que esto No puedo copiar esto Ah, fuck Ya sí Tampoco Me cago en Quiero hacer control Z Sin hacer control Z Lo cual es muy difícil Bueno, pues lo pongo todo de nuevo Me cago en todo ¿Te gustas esto editando ahí? ¿O qué pasa? Sí Es una shit ¿Qué tiene que hacer? Es una shit No, nada En realidad no es tan grave En realidad no es tan grave Hola Hola Ha sonado como Ha sonado como un peón del Warcraft 2 Hola Oh my god Sí, lo dicen así Te lo juro Pero con un poquito más de voz De haber estudiado, ¿sabes? Es un poco más como Hola Hola Sí, sí, así Tal cual ¿Qué te parece como quedando en esta casa? ¿Pero dónde coño estás? Mmm, arriba Arriba Hola Oye Que te sube un bicho por la escalera ¿Qué coño y este bicho? Es una mascota Joder, pues a ver si no quieres la mascota Señor Que no te comas los cables Joder En teoría la puerta está cerrada con llave ¿Y cómo he entrado yo? Cierto Pues nada Un fiambre que se queda aquí ¿Cómo te comas? Que se come el cable la tía A la jaula ¿Cómo te comas? Bueno, pues ya ves aquí No te comas los cables No sé Bastante espaciosa de momento Sin amoblar ni nada No tengo mucha idea de cómo hacer la distribución de las cosas Por aquí hay una pequeña terraza que todavía está un poco a medias Waterblack, mira Whatsapp O miro yo Whatsapp ¿Quién mira Whatsapp? Me falta entrar Mira Whatsapp Tío, what the fuck Me desafía Me desafía una gata de dos kilos Y me gana ¿Qué hago? Voy a cerrar aquí para que no entren más bichos Hay randoms ¿Ahí? ¿Alómate? No Caguen Los dos Os paséis El mapache Pedro A ver Pedro, Pedro, Pedro ¿Te lo ha pasado horrible? Sí Pues ya me lo sé No, el emoticono Ah Emoticono Hostia, esto lo intenté hacer otro día Pero no pude Oye Espérate ¿Pero esta tía? Un segundo Yo te lo pasé Radical Ya tío, la gata Me desafía Era el Pedro Mote Ahí lo tienes en Whatsapp Tengo una versión mejor No me No me impresionas No me impresionas porque yo tengo esto Espérate Sí, creo que esto se quema ¿Sí? Where are you aquí? Esto No puedo borrarlo esto A oritear Me voy a bien Atajot y esta velirroja También yo soy muy listo aquí Prendiendo fuego aquí en una casa de madera Llama a los bomberos Water Sí, ¿no? Toma No veo uno a uno Puedes una emergencia Un homúnculo me impide subir a mi casa ¿Te has puesto? Lo mismo, pero mejor ¿Qué te se va a pasar a la like? Ya está Pasadito nomás Nice, mola Hala, yo ya pasé Ahí te quedas con tu bicho ¿Qué coño? Mi sonido de WhatsApp ¿En serio? Si te mandan un WhatsApp ¿Suera eso? Hola, güero El servidor está abierto Por si quieres entrar Pero Ya tenemos la armadura No le saquen la armadura Las armaduras ya las tenemos ahí Todas Que tengo ahora este maldito múnculo ¿Cómo ha subido, Uma? Ahora Si Por la escalera Sí Porque me tiran la puerta en la cara, güey No le tiran la puerta ¿Dónde? Sinvergüenza Sinvergüenza, eso Díselo horrible No, vergüenza No, vergüenza No, vergüenza No, ching, vergüenza No, ching, vergüenza No, vergüenza Terrible Hola, gron Ay ¿Y cómo lo vas a terminar? Arriba No estoy seguro, la verdad Aquí en este tercer piso ni idea Una cosa que tengo pensada es que esta parte de aquí Estos cuatro bloques sea una torre ¿Qué hostias? ¿Qué coño? ¿Qué le pasa, señor? No sé, que esto no me hace caso Se corta esto así de repente ¿Cómo que te...? ¿Pero por qué coño te cortas? Horrible, no has puesto foto, eh Que está feo eso ¿Qué? Has puesto foto ¿Cómo que no he puesto foto? De WhatsApp ¿Vasapo? Sí, tengo un cacho agua Oye, que tú tienes una guerrera vikinga No me jodas Voy a ir a cenar Ya casi terminé Me faltan dos Olé Que le aproveche el icon ¿Tres? ¿Las ocho? Bueno, sí Pues, como decía Aquí en este piso Donde está Auron No sé muy bien cómo cerrarlo O cómo hacerlo No sé si hacerlo aquí en plan Con este tejado aquí Todo cubierto Vamos a ver Yo quiero poner esto Espérate Me dices yo aquí Pero yo Ah, coño Estás ahí Que te voy a poner fundido Con un tronco Ya, que falta de respeto Que soy con el humilde Sí Que también Sí, pero yo estoy de amarillito Ya, de Tocansta, ¿no? ¿Ya qué tienes que hacer? Mira, no sabía No sé seguro si hacer esto Aquí, otro piso más Con este diseño de tejado Como está aquí Como está aquí Y luego aquí en medio Esta zona aquí Y esto Una torre No sé si funciona O simplemente decorativa Que tiene un poco barriba Y ya está Y... Archivo Pero el tejado este Que solo llegue hasta esta zona Luego aquí no sé si hacer Como una terraza o algo O sea, en nuestros pisos Hay terraza O sea, en nuestros pisos hay terraza Bueno, entonces estos se cortan, ¿no? Sí, es verdad Entonces sería algo así Estos Vale Pues entonces Pon los maderos aquí Sí, que aquí cometían deserror Ahí, no me di cuenta Sí, está ahí Toma Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Es que está bonito Suéltame, suéltame Mira a Laikan estudiando No me quites de aquí Toda la columna Mira a Laikan ¿Qué lo quieres? ¿Grande o pequeñito? La altura de la valla Creo que es en la que está ahora mismo Esto de acá ¿Qué es eso? Yo soy tú Y dolor de cabeza ¿Qué ocurre al aire? ¿Por qué símbolos de interrogación? ¿Qué pasó? ¿Qué no entiende? ¿Qué hice? ¿Cómo que qué hiciste Laikan? No entiendo Usted sabe lo que hizo, ¿no? ¿A qué se refiere con qué hizo? He perdido contexto Mira Ahora Yo Cojo Esta ¿Qué ha pasado? Esto Lo corto Lo pego ¿Qué ha pasado, tío? Quiero ver Y la Vero ¿Ya se fue? Verónica O sea O sea Virginia, perdón O No, Vero Tu Tu viewer Que estaba en el chat Ah No sé No sé No sé si se ha ido O qué Vale Eso está fatal Noche Acabo de ponerme los cascos Y hoy mi nombre Ah, chale No sé Mierda Vamos a tomar viento y esto todo esto a tomar el viento yo cojo esto hoy las ratitas cuac, cuac cuac, cuac cojo esto por aquí beginning esto lo corto esto me lo cargo esto me lo cargo esto me lo cargo esto lo pego aquí no, fuck aquí no, joder vale, no es la idea me lo cargo me lo cargo eh, como es que he entrado ahora antes entré ahora lo puedo ah, que bloquee las entradas ahí para que no me entren más bichos ok, ya me voy, adiós no he dicho que no quiere que entre bichos que momento le llama a usted bicho he dicho que no quiere que entre bichos puto ahora te quemo la casa caníbal, es terrible caníbal venga, entra venga, hombre, entra ya hay laica comiendo chetos joder ¿dónde está la salida a la terraza, tío? eeeh... chi es un poco laberíntico es esta ¿crees? ya la encontré es esta desde el segundo piso porque si es ahí es donde desde la habitación mía vale, esa no es la que estaba trabajando pero bueno, me vale ¿por qué le dice eso a mami? yo no le he dicho eso jajajaja no le he dicho eso, la Eiken jajajaja terrible una Dita no más ay dios mio terrible xd ay no No entiendo por qué hay estos troncos que me van a quitar y otros que no. A mí también me pasa muchas veces. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. 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 Ohên. No. Ohán. No, no. Si realmente la acaba, ¿van a a odd? ¿A dónde quieres que te los tire? Lo eché al ladito. Me estás tirando ahí... No sé. Algo ahí chiquito que no hace daño. Me estás tirando literalmente troncos ahí. De madera. Sí. 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 Lo normal. Ay, señor. Sí. Sí. Madre mía, que puto laberinto es esto, Water Lo sé, se nota que es mi diseño, ¿no? No sé, como digo, nunca he hecho una plaza de estructura aquí en Sunsoft Forest, pero siempre era una casa pequeña, simple, y también no sé muy bien el funcionamiento o las mecánicas de construcción. No sé, no sé. Si no encontramos a Auron, normal. Se perdió en la casa de Pepito. Seguro que está por ahí. ¿Qué? Pero contra eso no puedo hacer nada, me he quedado sin stickers, no tengo muchos. No tiene nada que ver, pero por eso mismo es mejor. Ok. Carne, gracias, sí, yo. Eh, aú, yo. No. 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 Bye. Mamagüevo, digo, glu 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 glu, mamagüevo. No. Si. Ve. Wow. 50,000,000. Epa! Alright! Más o menos aquí este tejido va quedando... creo que bonito. Y un trozo pequeño. Un trozo pequeño. Menos tres y ya... Rosalina. ¿Qué estás haciendo? Un puente Un puente ahí abajo Sí, de cuerdecita ¿Necesitas ayuda con algo? Eh no ¿Qué digo? No me pregunto si necesitas ayuda Me he olvidado que hay troncos Una que mitad Ok Ok Aquí se nota por dónde está mi casa, aquí. Todo el rato están paseando por aquí caníbales. Lo bueno que si van por aquí por el puente... Si van por el puente ahí, la mayoría se caen hasta el agua. Ellos solitos. Pero yo no he encontrado ninguno hasta ahora. ¿No? Dale. Quiero que te vienen hacia aquí, intentando buscar la forma de entrar en la casa. No sé cómo ha entrado el homúnculo ese antes, si no cabe por la puerta. No sé cómo ha entrado el homúnculo. Tengo que arreglarlo. A ver, si estoy trabajando, no te metas en medio, que te voy a cortar en dos. ¿Está conmigo contigo? No, un caníbal. Justamente me acabo de encontrar uno. Ay, ahora no está aquí conmigo, creo. Mira, contra tronco. Ahí, frita. Ahí. Ahora. Sí. Ay, pero aquí tampoco hay columna, qué carajo. No sé cómo he montado esto sin poner ninguna columna, no entiendo. Acuérdate que te he explicado lo que es el carajo. Cierto. Lo leí el otro día, lo escuché, más o menos lo he dicho, lo escuché el otro día y digo, hostias. Está bueno. Yo lo leí el otro día. Cierto. Ah, lo leí el otro día. Esto arreglado, esto por ahí, esto por aquí. ¡Gata loca! ¡Meow! ¡Hostia! Ha graseado bien, eh. ¿Es el problema? No, no, es WhatsApp. ¡Ha hecho pom! ¡Ah, échale! Aquí. Esto acá. A mimir. No quiero. Se le decía aquí a un caníbal. A ver si caen por aquí por el puente. Si es que primero llegan a pasarlo. ¡Uy! ¡Chale! Estos han sido más listos. ¿Qué? ¿Cómo caen por la puerta? ¿Qué me cuentas? ¿Dónde coño he ido? ¿Se ha subido para arriba? Hola, Auron. No, no sé dónde he ido. Se ha caído. Oh, ya llevo aquí a la azotea. No. What? ¿Dónde ha ido ese otro caníbal? ¿Ya me mataste a Auron? No. No. Digo que uno de los caníbales aquí y esto, vi como entró hacia la puerta y desapareció. No sé dónde he ido. A ver, a ver cómo va esto. Creo que va bien. Ese puente que está saliendo por ahí, ¿cómo va? ¿Bien? No. Es otro. Voy a cubrir un poco aquí todo esto. A ver cómo queda. No, no sé. Llego Sekarra por aquí y todo está en la puerta. Bueno. También llevo atrás. No. A ver cómo sube para allá. Creo que esto puede ser bastante chulo. Vamos a ver si estaría en este sentido. Sisao. ¿Qué bien creo esto? ¿Señor Water? ¿Dime? ¿Señor Riblek? Yo os voy a abandonar. Ok. Está a las 7 y media y me he levantado de 10. Entiende. ¿Termin es el puente? ¿El puente está terminado? Me acuerdo, sí. ¿Se puede ir a ver? Sí. Ok. Voy a ir un poco a verlo ahí. ¿Qué hora es, por cierto? Sí, media. Ah, bueno, sí. Yo terminaré pronto ahí. A las 9, como siempre. Mite cenar y... Y mañana no sé si tendré que volver un poco a la finca, no estoy seguro. Ah, no, mañana no puedo. Mañana tengo otras cosas que hacer. Mañana tienes que ir a correos, ¿no? A correos y también estos otros sitios, también. Ahora te fijo. Ah, pero son cosas ahí rápidas. Y aquí lo que llevo aquí en el de Forest, ahí construyendo, nivel 18 ya de fuerza. Ya me estoy poniendo mamadísimo de nuevo. Llega a los 70 que llevo yo. ¿Está horrible? Dígalo. Melo. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿A que te vas? Sí, a mí. Pues en ese caso... Llévate esta, ¿no? Ah. En ese caso... Esta es una raya que se vaya... Que estamos dando todo alto. ¡Vamos! Madre mía, madre mía. Estoy cansado, jefe. Escucha este. Mientras tanto, en cuarentena esquizo. ¡No te chamos, Pedro! Parece que te va a saltar el copyright. Sí. Sí, eso es usted, ¿verdad? Mira, si se me salta el copy, ahora sabré si ponerlo como punto del canal o no aquí, lo de Pedro. Jajaja. Peter, 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 peter. Bueno, a que descanses. Eh... Basta el volumen a Pedro porque está demasiado alto. Sí, un poquito está. No, más. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Que nada es una discoteca! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Viene! ¡Ven, papi! ¡Nadie no va a ver! ¡Ven, papi! ¡Y nos va a ver! ¡Ay, terrible! Eso es lo que te dice el Hamilton... ... el Hamilton brilli brilli. O sea, la experiencia última es que te vayas a la ventana de spam, a la pestaña de spam del Discord, miren la foto que he pasado, y en ese mismo instante escuches... ¡Ven, papi! ¡Ay, no va a ver! ¡Ay, terrible! ¡También está de hecho todo el mundo! ¡A ti te ha dicho siempre atrás! No, a mí no me dejan, bañate Ya bañate Ya bañate Ay, señor ¿Qué ha dicho? Caso cerrado Caso cerrado Vámole Creo que está grabando esto bastante bien Esto ¿Qué? Esto es para ti ¿Qué? No, tío Terrible Eso sí que tiene copyright Dale Palito, palito Pero en otro sentido Ay, Dios mío Mírala como trolea Para que hablemos mal de ella Y de ahora que se ha ido Qué perra de suma, ¿eh? Estoy aquí Ay, terrible ¿En serio? Water Ay, terrible ¿Cómo fue lo que dijo Litro? Oh, el mundo Buenas noches Buenas noches Está bien Está bien Y ya no Descansé Vale Descansé Dale A lo mejor posible A lo mejor posiblemente Porque esto Creo que tengo todos los directos al día Solo me queda ahí Sí, creo que solo me quedan unos par de directos que están programados para que se vayan estrenando estos días Y este, nada Hoy lo descargo Lo dejo exportando Y nada Que se publique ahí el día que le toque Nada bien Ve, casa más Más raro estoy haciendo, la verdad Mi mente tenía otra cosa, pero oye Me tendrá que servir A lo mejor me hago otra Ni idea Creo que estos huecos los voy a dejar ahí abiertos Me gusta como queda Por aquí no tengo hueco Ah, espera, por aquí Mami se fue, sí Mami se fue a Mimir Que te va cansada la pobre Pedro, 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 P Ay, Dios mío Sin duda aquí el tema memes O acaban las formas O acaban odiados por todo el mundo O son queridos por todo el mundo O son queridos por todo el mundo En este caso, obviamente, es querido por todo el mundo Ah, el ruedical yo creo que también me iré pronto a mimir hoy no tuve mucho trabajo pero aún así me siento cansado jefe me acabaré directo, me iré a cenar me veré alguna peli, serie o algo si es que hay algo interesante me aparte de poner a exportar el vídeo y a mimir abandonador buena descanse en ustedes también cánse en ustedes también y abandonador no laican, siempre volvedor abandonador abandonar por dos dice laican yo también me voy para que laican se quede suelto hombre no, pobrecito toma, 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 niño, toma, niño, toma, toma, niño, toma deje el palo ya, deje el palo profe abandonador sí estoy cansado jefe ay como diría laica nada todos los abandonadores No sé si es mejor usar esto de almacén O a lo mejor también de habitación También podría quedar guapo aquí Lo único que tendría que quitar Es un montón de columnas Joder Hace rato que no viene ningún caníbal Ni nada Pues no hay caníbal alguno ¿En qué día estamos? A ver que no lo he mirado 124, joder Voy a pegar un guardado Que hace rato que no... Bueno, que coño, no he guardado nada A ver Coño, mira quién aparece por aquí Hola, Virginia ¿Cómo lo lleva? Ya que vaya como se ve la casa Desde... Desde fuera Por aquí tiene una casa de campaña Ah, aquí Son menos 20 Guardado Y dormir No, son las 5 todavía, Ana Vamos a esperar un poquito más Un segundito Un segundito Que estoy mirando aquí Una cosa del OBS Que antes se me olvidó mirar Ahora ya cuando estoy terminando Lo directo Coño, qué susto me dio la Virginia A ver si era un caníbal Viniendo de mí ¡Perole! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdónate, gente, que estoy aquí parado. Ahí, vale. He pasado por chat de voz una parte de lo que llevo haciendo toda la tarde. Estoy cansado, jefe. A ver. Por el chat de voz. A ver. ¿Eh? ¿Pero qué es esta güey a la Ica? Estoy en la Matrix. Solo veo mucho número. Mucho cero, mucho uno. Me pierdo, ¿eh? Con tanto cero y con tanto uno, la verdad. Es que me da hasta sueño mirarlo. Yo me retiro. Os doy palitos. ¡Ah! ¡Abandonados! ¡Terrible! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suerte! Hay un pedo ahí. Terrible. Eso que te conecta a internet. ¡Ah! ¡Chale! Los números. Los números y el poder. Y se pone llover. ¡Ay! Literalmente si XD. ¡Joder! Los números y el poder. ¡Ay! Pues oye, mira. Más o menos ya tengo aquí la casa hecha. Me falta por quitar columnas. Organizarlo. Que no sé cómo lo haré. A lo mejor hago aquí una puerta o algo. Porque sí, estoy un poco laberítico. A ver, veamos. Hola, Auron. ¿Qué haces? ¿Manteniendo la puerta ahí? A ver. Bueno, podría haberlo hecho aquí. No sé si hacerlo... Vamos a desearle aquí la puerta. Aunque quede un poco estrecho el pasillito. Pero bueno, qué remedio. Ah, sí. Esto no hay tan laberítico. No hay que dar 30.000 vueltas. Vale. Como digo, no me convence mucho ni a mí mismo mi propia casa, la verdad. ¿En cuánto diseño? Yo me lo esperaba con un diseño un poco más, no sé... chaleta y bonito. Pero al final ha quedado un poco meh, la verdad. Quería jugar más con Mami y todos ustedes, pero terminaré cuando cierre el directo. Bueno, creo que yo iré cortando enseguida, porque la que... me está empezando un poco a doler la cabeza, o sea... hoy no he tenido mucho tema de trabajo que hacer. Pero así me está doliendo la cabeza. Así que puede que ya vaya cortando ya. Nah, ahora ya pronto. Es que me está dando esta pereza a quitar todo esto, la verdad. ¡Ay, Dios mío! Si no, mira, vamos a ver el puente que ha hecho un matreco aquí. Esperamos a que anochezca o dormimos ya. ¿En qué coño? Esperamos, vamos a dormir ya. Porque durmamos ahí unos minutos antes. Supongo que amanecerá bien. A ver, escopeta en mano. Porque no sé si vendrá a atacarnos aquí caníbales. Guardado. ¡Hola! Todavía no está inaugurada la casa, señores. Y me habéis dejado cadáveres aquí. Terrible. No, no se levante. Bueno, se ha quedado el pie solo de pie. ¿A dónde vas, campeón? ¿Crees que la distancia te da ventaja? Toma esta. Vale, a mí me ir otra vez. Hombre, por un lado la casa y como que se ve rara, pero también... ¡Ay, coño, es Virginia! Se ve entre rara y bonita. No sé cómo decirlo. Pero como digo, no me convence. A lo mejor me acabo haciendo otra casa en alguna otra zona. ¡Uy, madre mía! ¡Cuánta luz! Esta mañana, perfecto. Eso sí, la semana que viene puede que termine los Sons of Avalon y el día 28 empiece a prender Blender y hacer su coche y la moto de Mami. ¡Uh, nice! ¡Nice, radical! El coche del 69, o sea, el Mustang del 69 y una moto para Mami. ¡Nice! Pues, mucha suerte, Laikan. Mucha suerte, que seguro ahí... que le queda ahí... ¡Obras de arte! Vale, a ver. El puente este que hizo Mami... O sea, Uma. Yo no llamo a Uma a Mami. Ahí. No sé muy bien dónde está. Ah, vale, ahí lo veo. A ver qué tal le quedó. Ah, bueno. Está bonito. Oye, ni tan mal. Ay, mira, con una superficie y todo. Hola. Ay, aquí quedó esto a medias. A ver. O es que no se puede... Ah, vale, que no se puede... por la zona aquí del terreno, que está un poco ahí... Oye, muy plano. Pero bueno, a ver. Más o menos ahí... Está bien hecho. No está mal. No está mal. Me gusta. Y por ahí abajo creo que está haciendo algo más. Creo. Sí, por lo que veo ahí. Uno que tuvo ella hace tiempo. Uh. Ahí, se mola. Seguro que le va a encantar ahí. Señor, le rasco la espalda. Creo que le saca un poco fuerte. A ver. Bueno, joder, no, sin duda aquí donde me he ido a vivir es zona de caníbales, ¿eh? ¿Y el otro? El otro fue listo. Ah, no, no fue tan listo. Cago en tu madre. ¿Qué es eso de atacarme por la espalda? Por la retaguardia. Eso, huye, huye, huye. Al suelo. Y tú también, fuera de esa estructura. Ah, vale, que también estaba aquí haciendo otro puente, supongo, ¿no? Bueno, si eso aquí y esto, como, bueno, sí, intuye que va a ser un puente también, pero bueno, ya dejaré que lo haga ahí ya. No voy a tocarle aquí sus construcciones. Aunque ya estoy viendo que esto ha quedado flotando. Ay, chale, quedó flotando esto. Bueno, por si acaso no voy a tocarlo, ya si eso se necesita ayuda, ya conozco a ella. De momento, esto se va a quedar así. Y nada, vamos a ir esto hacia mi casa otra vez. Y nada, vamos a ir cortando. Y somos los espectadores. Chale. Creo que ni para Rai, señores, hoy, la verdad. Al menos eso voy a ir aquí. Aquí me pone dos espectadores. Ahí. Vamos a poner el speedrun para ir más rápido. Ahí. Aquí todo esto bonito, aquí toda esta estructura, aquí esta casa, ahí, que hizo creo que más finisina. Ha quedado bastante chula. Y ahí con los tablas ahí para moverse no está nada mal. Mierda, hombre. supergen fuera y speedrun fuera. Pues nada. Veamos. Somos dos personas. Sí, entonces, nada. Creo que ya vamos a ir cortando por aquí sin hacer Rai ni nada. Aparte, creo que no hay nadie en directo, ¿no? Borja, Arroyit, Auronplay, Rubius, Persita, Adorable Kittens. Aquí mucha gente, pero son streamers grandes por lo que veo. Coño. Joder. Que me muero ahora al final del directo. Terrible. Pues... Nada. Ah, bueno, espera. Voy a mirar un título, una última cosa aquí en la casa esta que hice. Aparte también de cerrar con llave, porque... Auron, ¿se está por aquí? ¿Dónde está Auron? Espera, no voy a cortar directo hasta que no sepa dónde está Auron. Virginia, que sé que se fue por ahí fuera a dar un paseo, pero Auron me preocupa más. Auron, ¿estás aquí? ¿Cómo lo vives, chico? ¿Cómo lo vives? Se ve muy normalito, la verdad, ¿eh? Con su sucedera y mira a Happy sonriendo. Ahí. Esto no lo había visto, lo que ha dicho Uma. Está bonito, está bonito. Bueno, esto aquí que quede un poco en el aire... No sé, me da un poco de toque. Está también aquí igual. Ah, está igual. ¡Hostia! ¡Auron! ¡Auron! ¿Dónde está? ¡Auron, quédate ahí! ¡Ah, sí, aquí estabas! ¿Dónde te habéis guardado, cabrón? Creo que hay otro ahí abajo y no sé si cerrar al final la puerta. ¡Auron, quédate ahí! ¿Qué coño suena? No, está abajo. Madre mía, había forma de acabar directo, ¿no? Ah, mira, bueno. Señor, el de la derecha estaba abierta. ¡Y se acerque, hombre! Parece que están aprendiendo a usar lo del puente y no caerse en el agua. Nada. No sé si hacer esto... Ah, es Virginia esa. Sí, que llega ahí con cositas. No sé si hacer aquí como una puerta o algo para que no lleguen tanto los caníbales porque... También es que es un puente muy grande, la verdad. Tendré que mirarlo. Así que nada. Bueno, cerraré ahora cuando me despidan. ¿Qué me traes por aquí? ¿Un pececito? ¿A desayunar? Bueno, ni tan mal. A las 8 de mañana no estaban. Grache. Bueno, nada. Virginia va a su bola. Vamos a cerrar aquí. Esta puerta está cerrada. Pero si estaba abierta. Vale, resulta que el caníbal era un poco retrasado y no podía abrir la puerta. Por aquí da la terraza así que no hay ningún problema. Cadaver por ahí y Auron por aquí. Así que nada. Me despido por aquí y ya posiblemente nos veamos mañana no sé con qué. Nos vemos también con GTA mañana haciendo misióncitas o algo. Otra cosa, ni idea. Pero bueno, ya se irá viendo. Ja. No. 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 Gracias por ver el video.